¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, amigos! Gracias por acompañarnos en esta mañana, ya de martes 7 de marzo. Mi nombre es Antonio Gaitán, les saludo a través de la radio, saludos a la gente en Santiago, Papasquiaro, toda aquella región, por supuesto. En unos minutos más estaremos en Tremenda 96.5 del FM. Ya estamos en Televisión, Canal 15, nuestra señal abierta, y también en los sistemas de Megacable y Cosmocable. En redes sociales, ya se la sabe, estamos en dos plataformas de Facebook, en el Oraleque Chiquitón y en Noticieros Garza Limón. Es una mañana fresca en Durango Capital, bueno, fría, 6 grados centígrados, aunque amenaza una temperatura muy cálida en este día. Sí, todavía estamos en pleno invierno, ya casi, casi acercándonos a la primavera, ¿no? Ya estamos pensando en el próximo 21 de marzo, que es la entrada de la primavera, pero ya las temperaturas son sumamente cálidas. Incluso hay publicaciones a nivel nacional donde nos hablan de una ola de incendios que están en riesgo de presentarse en el país. Y, bueno, obviamente Durango, pues está atento a esta situación porque tenemos la primer reserva forestal del país. Entonces tenemos que implementar una serie de acciones preventivas para evitar que esta ola de incendios que los especialistas están por ahí presagiando, pues realmente no se vayan a presentar, se puedan mitigar, luego se puedan atacar si se presenta algún siniestro. Son ya las 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy tenemos mucha, mucha información. Hablaremos sobre esto que pretenden algunos congresistas republicanos a través de una iniciativa para que el ejército estadounidense intervenga en nuestro país para combatir a los cárteles terroristas. Ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó esa idea de los congresistas republicanos. Dice que es mera propaganda y que pues es un pretexto, a final de cuentas, para querer intervenir en lo que viene siendo de un país a otro. Hay un dato que ahorita no ayuda mucho a México, que hay cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Tamaulipas y pues las autoridades norteamericanas están presionando a México para que sean localizados estos cuatro ciudadanos lo antes posible. Aquí en Durango, aquí en Durango sin duda alguna la noticia fue la que ayer dio a conocer el gobernador Esteban Villegas sobre la detención de uno de los dueños de los hospitales en donde hubo el brote de meningitis. Sí, estos hospitales en donde fueron contaminados los pacientes, las pacientes, la gran mayoría son mujeres, con la aplicación de una anestesia y en esa aplicación del medicamento iba un hongo. Este hongo provocó meningitis, hay 80 casos confirmados y 36 muertes debido a esta situación. Bueno, de esas muertes, algunas, algunas, pues se les señalan al hospital Santé. Entonces, este fin de semana, pues a pesar de que había una orden de aprehensión en su contra, el administrador dueño del hospital Santé dijo, no, pues como quiera no me ven, ¿no? Andaba fuera del estado, huyendo de la justicia. Dijo, ahí voy a Durango porque extraño los, ¿qué extrañarías de Durango? Los tacos de tripa, ¿no? Unos tacos asada o, no sé, algo extraño este amigo. Y ahí viene a Durango, dijo, total, ni me van a ver. Pero ándale, un ciudadano dijo, ah, a este lo anda buscando la justicia. Y avisó a la fiscalía, fue de esa manera como lograron capturarlo a uno de siete que están prófugos de la justicia por el tema de las muertes de meningitis. Ahorita le tendré la información, tanto lo comentado por el gobernador Esteban Villegas, como por la fiscal Sonia Yadira de la Garza. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar con un tema que, pues, lo hemos abordado infinidad de veces. Y lo seguiremos haciendo, porque mientras sigan cometiéndose suicidios, es importante seguir mencionando, pidiendo a las autoridades que se tomen cartas en el asunto. La salud mental es otra pandemia. Hemos hablado mucho de la COVID-19, pero la salud mental es una pandemia que está afectando a jóvenes, a mujeres, a niños, adultos mayores, y que está incrementando la cifra año tras año. Solamente este fin de semana, solo este fin de semana, hubo tres suicidios. Tres. Bueno, mi compañero Víctor Salas nos tiene esta información. Desafortunadamente, en el transcurso de este año 2023, llevamos hasta el día de hoy 28 suicidios. La mayoría de ellos son en jóvenes. Lo que está sucediendo, sin duda alguna, pone a preocupar y a ocupar a nuestras autoridades. El detalle es, ¿realmente se está haciendo algo para poder prevenir que los jóvenes o los adultos decidan salir por la puerta falsa? Le tenemos detalles importantes sobre este tema de los suicidios. De acuerdo al Inegi, el suicidio en personas de 15 a 29 años de edad constituye la cuarta causa de muerte. El desempleo, pérdidas económicas, el aumento en costos de vivienda, la pobreza y la desigualdad social son algunos de los factores que influyen directamente en la salud mental de las personas, lo cual desafortunadamente puede terminar en el suicidio. En el año 2022, el estado de Durango cerró con 169 suicidios, la mayoría en jóvenes. En el transcurso de tres meses del año 2023, van 31 suicidios lamentablemente. En base a estadísticas oficiales, los intentos de suicidio se dan más en las mujeres, sin embargo, son bajos en letalidad. Por el contrario, los suicidios en hombres, el porcentaje se dispara a grandes niveles. Al respecto, Iracema Condo Padilla, titular de la Secretaría de Salud en el estado de Durango, comenta que la mayoría de los suicidios tienen de trasfondo el problema de salud mental, depresión y consumo de sustancias. Pues es un tema que es multifactorial, la mayoría de los suicidios tienen un trasfondo, un tema de salud mental, depresión, consumo de sustancias, en fin. Es un tema también que involucra en diferentes aspectos y que de la misma manera se está trabajando también, no nada más en la prevención, sino en la atención y seguimiento de las personas. De igual manera, Jorge Mojica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano, expresa que lamentablemente sigue creciendo el problema de los suicidios y la mayoría de ellos se dan en jóvenes. Sigue sobresaliendo el tema de los suicidios. Totalmente, lamentablemente que va a la alza, lo doble del año pasado, sobre todo incidencia en jóvenes. En fin, yo creo que es un tema preocupante, pero lo que nos platicó la Secretaría de Salud, que ya se está atendiendo en unas mesas llamadas Espejo, donde nos vamos a sumar nosotros como sociedad civil, como Consejo Estatal, con las experiencias que ya hemos tenido en ese sentido, pero coordinadamente con las autoridades. En base a los reportes que se tienen hasta el día de hoy, ¿cuántos suicidios llevamos? 28. 28. 28, lamentablemente, y la mayoría de jóvenes, que es lo más lamentable también. Asimismo, Hugo Nevares, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, expresa que es grave el problema de suicidios en Durango, ya que no se lleva un control, y están creando las estrategias adecuadas para poder ayudar a las personas con ideas suicidas. Bueno, es grave en el sentido de que no existe un control, ¿verdad? Difícilmente buscamos nosotros incrementar las posibilidades para poder atenderlo, precisamente identificando a todas estas personas, identificando a la población objetivo para crearles una red de apoyo y poder ir trabajando. Los temas son muy particularizados. El tema del suicidio obedece a múltiples factores. Cada persona tiene un cuadro diferente. Algunos pueden ser una depresión, una ansiedad, una desilusión amorosa, una falta de empleo, que son detonantes que los hacen ver a la muerte como una opción. Aunado a ello, el ciudadano Miguel Ángel Villanueva Ruano, presidente de Padres de Familia, comenta que este problema nos debe mantener ocupados para cuidar una mejor comunicación con nuestros hijos. Todo esto para saber qué es exactamente lo que les está pasando. Mire, es una gran preocupación que nos debe tener de veras ocupados. No preocupados, ocupados. Y ocupados en tener una mejor comunicación con nuestros hijos. Y sobre todo saber qué es lo que está pasando con ellos. Porque muchas veces decimos que tenemos comunicación, que convivimos, pero finalmente no lo estamos haciendo porque no nos estamos dando ese tiempo de calidad. Tristemente, este es un asunto que todos, absolutamente todos los ciudadanos, debemos de involucrarnos para poder sacar adelante a las personas que tratan de salir por la puerta falsa. Y desafortunadamente, muchos de ellos han logrado su objetivo. Este puente, el Puente de Analco, es un símbolo de jóvenes que han tratado de quitarse la vida. Desconocemos la causa, el motivo, la razón o la circunstancia por la que han utilizado dicho espacio. Sin embargo, lo que las autoridades deben de tomar en cuenta es que no podemos seguir permitiendo que más personas pierdan la vida. Con imágenes de José Quiroga, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas. Bien, dicen los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras, que niñez es origen. Queremos resolver lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, nosotros. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la niñez. Y ahí, oye, es portada de Lorelequía Chiquita. Oye, es portada. Explotación laboral, principal problema que enfrenta la niñez en Durango. ¿Cómo quieres resolver un problema que tiene una sociedad si no logras resolver lo que están viviendo los niños? Y este dato lo da a conocer el director de una organización que se llama World Vision México. Bueno, es una organización internacional. Tonatiuh Magos Rivera. Desafortunadamente, esta es una situación bastante normalizada y generalizada a nivel nacional. Hay una situación en contra de niñas, niños y adolescentes muy compleja, donde diariamente se matan y asesinan a siete niñas, niños y adolescentes en este país. No tenemos, francamente, la cifra de cuántos abusos sexuales, cuántos niños están siendo reclutados por grupos criminales, están siendo víctimas de trata, explotación. Sabemos que hay una situación bien compleja de turismo sexual infantil o de comercio sexual infantil. Somos el segundo productor de pornografía infantil a nivel global. Y así nos podemos ir revisando indicadores de violencia, explotación de niñas, niños y adolescentes. Y pues terminamos llorando porque hay una situación muy, muy compleja. El estado de Durango presenta algunas cifras que, si bien están por encima de la media, no lo colocan los primeros lugares. El estado de Durango, por sus características demográficas, geográficas, pues tenemos algunas situaciones también preocupantes en cuanto que están por encima de la media como trabajo infantil, de exerción, pero no ocupa los primeros lugares nacionales. O sea, que son otras entidades en las cuales se concentra más esta problemática. Bien, pues ahí está lo que comentan sobre el tema de los niños. Hemos ido normalizando. Por eso te digo, o sea, hablamos de la sociedad, pero no tenemos la capacidad de atender lo que viene siendo el origen. Y luego escuchamos discursos políticos, claro. La diputada Rosa Triana urge a garantizar que los niños vivan en paz. No tengan este problema del acoso, de la persecución, de los riesgos. Vamos a escuchar a la diputada. Créeme lo que a veces ya no tenemos la seguridad de estar en la calle jugando, porque luego vienen otros temas, ¿verdad? Y donde hay acoso, donde hay persecución, ¿verdad? Se puede decir, pues ya no hay una seguridad plena de aquellos juegos que se tenían anteriormente en la calle, que lo podían hacer en paz. Ahora tienen que estar recluidos en sus casas. Y la verdad es que fíjate que es una lástima, porque luego se recluyen en sus casas y se ponen a tener juegos en los que luego vemos que a través de las redes hay unos que no son tan propios para ellos y vienen juegos muy delicados donde ustedes han visto cómo han detonado a veces hasta en suicidios. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Hoy traemos nosotros a una organización internacional, que es World Region, donde ellos se dedican precisamente, primero, la primera etapa es asesoría. ¿Por qué? Porque vienen a asesorar a todos nuestros, nuestra gente del Congreso del Estado, que es quien nos apoya para poder presentar iniciativas para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida más estable. Bueno, el tema de la niñez, repito, infancia es origen. Ahí es donde tienen que aplicarse nuestros gobiernos con todo. Espero que sea real, porque mire, estamos ya a vísperas del Día Internacional de la Mujer. Y ahorita vamos con todas las declaraciones. Ah, la mujer, la mujer, la mujer. Pasa el Día de la Mujer y no pasó nada. Viene el Día del Cáncer, el cáncer de mamá. No, el Día del Cáncer, el cáncer, el cáncer. Pasa el Día del Cáncer, no pasó nada. Y así se la lleva la clase política cada vez que traen una bandera y no pasa nada. Y al año siguiente, el mismo tema. Vamos a más información. Tengo algunos mensajes. Gracias, Raquel Martínez, buenos días. Jenny Ávila, buenos días. Ceci García dice, ¿Por qué dicen que son dos muertes por meningitis? Si todos sabemos que son más de 30 personas fallecidas. Ok, dice, sí. Son 36. 36 personas que fallecieron por meningitis. 35 mujeres y un hombre. ¿Qué es lo que pasa con el del hospital Santé? Ahí se dice que hay cinco denuncias y hay dos muertes que se le imputan a este dueño del hospital. Recuerden que son cuatro hospitales. La gran, gran, gran mayoría, hospital del parque. Y luego se viene por ahí el Santé, el San Carlos, el Dicaba. O sea, a cada hospital se le está cargando. Como se diría el refrán, su muertito, ¿no? Ah, ¿tu hospital son estos? Mira, ahí te van. Por eso me tienes que responder tú. Espero haber respondido de manera muy precisa tu pregunta. Ceci Carlos Salas, ya tengo tu mensaje. Gracias, Miriam Amador, buenos días. Aurelio Salazar, Erlinda Soto, Nabel Sánchez, Rita Méndez, Víctor Espinosa. Y vamos con el gobernador, Esteban Villegas, cuando ayer informa de la captura de uno de los dueños del hospital Santé. Sí, donde hubo contagios y muertes. Por meningitis. Detenido, dueño del hospital Santé, por muertes a causa de meningitis en Durango, confirmó el gobernador Esteban Villegas. El detenido está a disposición de las autoridades judiciales. La Secretaría de Salud de Durango ha confirmado 80 casos de meningitis micótica, de los cuales han fallecido 30 pacientes, un hombre y 29 mujeres. La Fiscalía General del Estado solicitó siete órdenes de aprehensión para detener a administradores y dueños de los cuatro hospitales privados donde se contaminó a los pacientes con un hongo. órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar porque los inculpados se dieron a la fuga. Es el caso de uno de los dueños del hospital Santé, que fue capturado este pasado fin de semana. Dicha persona estaba fuera del Estado, pero regresó a la ciudad y fue un ciudadano quien avisó a las autoridades. El día de ayer por la tarde me comunicó la fiscal del Estado que habían detenido a uno de los dueños. Seguramente en un ratito más ella estará dando ya a los pormenores, pero sí ya hay un detenido de los dueños del hospital Santé. Y era lo que yo les comentaba, ese tema va a ir caminando, no vamos a bajar la guardia. Ya en la parte jurídica ellos se tendrán que poner a disposición de la autoridad y ya los jueces y las autoridades correspondientes pues harán la parte que les toca, pero vamos caminando en ese tema y no nos vamos a detener. Pues prácticamente todas las personas, las familias de las personas que fallecieron han puesto una denuncia. Entonces del hospital Santé deben de ser cuatro o cinco denuncias y así en cada uno de los hospitales. Y bueno, poco a poco vamos avanzando y bueno, yo espero que este tema no se detenga y que bueno, los responsables paguen por todo este tema tan complejo que nos tocó vivir a los duranguenses. Sí, son 36 muertes en total. ¿Quién está detenido? El dueño de un hospital, el ex titular de Copricet, ¿se acuerdan? Sí, una verificadora y un anestesiólogo y faltan más en esta lista de lo que se hizo mal y que lamentablemente pues afectó la salud y el luto a muchas familias en Durango. Ayer entregaron las perronas, a ver cuánto les duran a los polis, ya ves que chocaron una luego luego. Bueno, son 84 perronas, carros, camionetonas, hay hasta motoperronas, hasta motocicletas. Esto ayudará a la percepción de una mayor seguridad en Durango. La posesión de este honroso cargo pues ha sido definitivo para poder lograr los objetivos planteados en el tema de seguridad, el tema del agua, en el tema del pavimento y este equipo y esta coordinación, como lo dijo ahorita nuestro señor gobernador, no nos podemos equivocar, no podemos fallarle a Durango y estamos haciendo un gran, gran esfuerzo para que el gobierno estatal, el gobierno municipal entregue de buenas cuentas de la mano del señor gobernador. Vamos a entregar 84 patrullas, es la primera entrega, vendrá otra de más de 50 patrullas y con esto estaremos precisamente generando la percepción de seguridad. Somos de los cinco estados con mayor seguridad en el país, Durango es la tercera ciudad con mayor seguridad, percepción de seguridad por los habitantes y eso nos llena de satisfacción pero también de compromiso de seguir trabajando en equipo, coordinados como lo estamos haciendo y el apoyo que nos da el señor gobernador Esteban Villegas. Bueno, si usted ve una perrona, ¿te sientes más tranquilo? ¿Sí? Dices, ay, una perrona, ay, me siento bien. Bueno, esa es la idea de las autoridades para ir bajando esa percepción de inseguridad que pudiéramos tener en el barrio o en la colonia. Como le informamos el día de ayer, hay unos congresistas republicanos que presentaron una iniciativa en enero. Este tema no es nuevo, ¿eh? ¡Uy! Desde que Estados Unidos ha querido invadir México, ¿eh? ¡Uy! Podemos ir años atrás, siempre nos han traído ganas. Y ahora, con el pretexto del fentanilo y los cárteles de la droga y que son terroristas y que están muriendo muchos norteamericanos, todo eso es cierto, pero es un mero pretexto de estos congresistas republicanos para pedir que el ejército estadounidense intervenga en México, papá. O sea, imagínate que, ay, vengo a hacer aquí mi relajo y mi guerra. Y un mexicano es así como, sí, pásale, ¿verdad? Como si no tuviéramos constitución, como si no tuviéramos soberanía, como si no tuviéramos esta frase de nuestro himno nacional donde cada mexicano, ¿verdad? Somos un soldado. Bueno, el presidente ya rechazó esto. Andrés Manuel López Obrador dijo, mera propaganda de estos gringos, dice, No, pues es más que nada propaganda. Porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo. Y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Ese es el informe del Departamento de Estado a el Congreso. Vamos, ahí estamos ya. Ok. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos, por supuesto, ya con mis compañeros, ya con la radio tremenda 96.5 y los buenos días. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó el aumento de las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. A partir de este 6 de marzo, dichas autopistas incrementarán su costo 7.82%. Se señaló que el Fondadín había solicitado un aumento de 15%, por lo que el gobierno federal instruyó suponer su política de apoyo al público usuario con actualización parcial. El Buró Federal de Investigaciones pidió ayuda a la población y ofreció recompensa para localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros en el estado de Tamaulipas. En un comunicado, Oliver Rich, el agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, cuyo territorio incluye la ciudad de Brownsling en Texas, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de quienes estuvieron involucrados en el secuestro. Se apuntó que el pasado 3 de marzo de 2023, cuatro ciudadanos de los Estados Unidos cruzaron a Matamoros en una mínima blanca con placas de California del Norte. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso contra Iván N. por la posible comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven Carolina Islas, reportada como desaparecida el pasado 27 de enero. En audiencia inicial, el juez de control dio por complementada la orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición cometida por particulares y dio su paso a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto quien solicitó la reclasificación al delito a feminicidio, lo que la autoridad judicial autorizó. La consejera Carla Oombrey presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación la impugnación contra el Comité Técnico de Evaluación que la dejó fuera del proceso para ser una de las aspirantes a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón estará a cargo del proyecto que deberá resolver si es válida la aspiración de Oombrey o se trata de una reelección como consejera. Este viernes el Comité Técnico detalló la lista de personas que no cumplían los requisitos para continuar en el proceso incluidos los que tienen impedimentos constitucionales. La inversión fija bruta mexicana creció 6% anual en 2022 impulsada en particular por el sector de maquinaria informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI con base en cifras originales el INEGI indicó que se obtuvo desde resultados el año pasado por los avances anuales de 1.1% en la construcción y de 12.4% en maquinaria y equipo en tanto tan solo en diciembre la inversión fija bruta creció 9.4% interanual por la alza de la maquinaria y equipo 13.5% y de la construcción 5.8% el presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda el que se quiera designar como terroristas a cárteles mexicanos iniciativa propuesta en enero pasado por un legislador de Estados Unidos en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador dejó en claro que en un informe del departamento del estado estadounidense reveló que no hay vínculos de grupos terroristas con cárteles mexicanos en la iniciativa se enlista a cárteles mexicanos como el de Sinaloa Jalisco Nueva Generación Los Zetas entre otros los cuales llevan fentanilo a la unión americana El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de marzo a las 17 horas para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera En la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador llamó a todos quienes están a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia de la democracia y de la soberanía Nosotros estamos recordando estas gestas históricas porque la historia es la maestra de la vida Estamos invitando a toda la gente a que asista al Zócalo Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde Son ya las 7 de la mañana en punto Momento de dar la bienvenida a la gente que nos sigue a través de la Radio 3 Mente 96.5 del FM y por supuesto a mis compañeros que nos tienen los buenos días y en unos minutos más su información Anay muy buenos días Buenos días ¿Cómo está Pilar Aguilar? ¿Cómo está Pilar? Buenos días ¿Cómo está Pilar? Viene de rojo Anay Hoy era así como de rojito Viene así de rojo con azul Ah, usted también trae rayitas Es que luego no nos ponemos de acuerdo ¿Qué tal? No avisamos Sí Ya sabemos que el clima esta semana va a estar calientito la verdad ya llegamos hasta 32 grados centígrados se me hace que vamos a tener un mayo un junio un julio muy caluroso porque ya estamos estamos en inicio de mes en inicio de marzo entonces ya tenemos estas temperaturas ya no bajan tenemos este cambio tan drástico de en un día tener una mínima de 3 grados y una máxima de 32 entonces son 30 grados de diferencia a lo mejor en la mañana no se siente porque uno sale más tarde de su casa pero de todos modos es demasiado de diferencia en un solo día Ayer estaban reportando en Ciudad de México el día más caluroso en su historia para un 6 de marzo 6 de marzo sabes de cuánto te dijeron en Ciudad de México oye está haciendo mucho calor y estamos a 6 de marzo ¿qué pasa? checaron los datos dijeron ah caray es el día más más caluroso para este día y de hecho ayer como a las 3 de la tarde estaba haciendo bastante calor así es bastante calor sabemos que los rayos ahorita del sol están demasiado potentes que ya las recomendaciones son ponerte bloqueador todos los días aunque no vayas a un balneario aunque no vayas a la playa ya es de ley si 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 por lo fuerte y es que fete estamos en invierno nos falta la primavera nos falta el verano y entonces si bueno hay que prepararse vamos a tener que venir aquí en Bermuda así es al noticiero en short ¿verdad? en camisa de mamey en sandalias iba a decir en trusa pero voy a hacer un atrevimiento no es para tanto no es para tanto no hay que descararnos tanto bueno les tengo una imagen mi querida Anai no se si has viajado en avión si has viajado ya en avión ¿qué harías tú si de pronto se empezara a llenar de humo? el avión el avión abrí la ventanilla abrí la ventanilla mira esto sucedió en un vuelo ay no ¿verdad? ayer en Miami tuvo que aterrizar de emergencia un avión despegó y se empezó a llenar de humo fue necesario que aterrizara de emergencia en la Habana la airnave se vio afectada al impactar con una bandada de palomas y tuvo que regresar al aeropuerto los pasajeros fueron evacuados afortunadamente con éxito una vez una aterrizó de emergencia en el aeropuerto de La Habana el incidente fue el vuelo 3.923 con dirección a Florida afortunadamente la empresa estadounidense Southwest Airlines no registró víctimas según información de la aerolínea y de la propia corporación de la aviación cubana en su página de Facebook pero mira muchos pasajeros muy tranquilos no sé si pueden poner ahí está la traducción donde empezaban pues había niños entonces empezaban a tranquilizar a los pequeñines pero ¿dónde hay más niños? qué miedo definitivamente si eso hubiera pasado en México hubiera una gritona y todos así de que ya vágenos yo se hubiera gritado como loco sí pero un poco más decente árense de las manos vamos a rezar todos dios mío perdona yo no fui yo no fui sí te fui infiel ni modo no pasó nada chín dije mentiras bueno así sucedió pero vaya sustazo ¿no? sí qué susto la verdad qué bueno que todo está bien pero sí un susto de esos ya ni te vas a querer volver a subir a un avión así es por eso mejor mire por tierrita más seguro vamos a estar batallando así es señor ¿usted se ha subido en avión Pilar? sí sí como no cuando tomaba me echaba unos listos antes para armarse de valor para aguantar yo a Tijuana a La Paz sí sí ah pues a La Paz sí por barco a La Paz este padre el ferry no pues sí cuando ¿qué le tiene más miedo al avión o al ferry? no pues al avión ¿al avión? en el barco es tranquilito a gusto en el ferry La Paz viendo las ballenas ahí en la Azteca ah qué padre muy bonitos los ferrys sí 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 yo me subí hace años al Mazatlán al Loreto no sé si todavía existen pero todavía todavía no creo Pilar es muy viejo ya los ferrys algunos de los que subsisten todavía están muy viejos ya están muy viejos todavía hay cuando yo viajaba estaban nueve Pilar ¿qué nos tiene el día de hoy Pilar? oiga fíjese que anoche estuvo aquí Justina Adriana Martínez Rocha es la coordinadora de la unidad de niñas niñas y adolescentes señor bueno nos estuvo platicando sobre cómo hacerle para poner una denuncia cuando un niño con un menor es agredido agredido normalmente normalmente por personas cercanas al domicilio pero pues que son a veces unos intrusos que van a a cometer daños y bueno pues ahí se atienden todos los días todos los días de 8 a 5 de la tarde seguramente las denuncias se pueden poner en la Fiscalía General del Estado muy bien hay mucho trabajo bueno y lamentablemente tenemos el suicidio número 32 otro oiga espectacular bueno trágico más bien se sube un muchacho el domingo se cuelga en su casa lo descuelgan y pues ya el domingo salió muy el lunes salió muy tempranito agarró una sabana se subió a una torre de la Comisión Federal de Electricidad y ahí nadie lo salvó ahí nadie lo pudo salvar lamentablemente a ver el domingo intentó tenía varios intentos varios intentos pero el domingo así 24 horas antes se colgó en su casa aquí es de una pregunta ¿cómo no estaba internado? exacto ¿no? así es ¿cómo no estaba internado en un hospital? lo habían internado lo habían internado ya había salido bueno en un centro de rehabilitación ah problemas de drogas así es pobre muchas problemas de drogas y bueno pues lo que querían internado otra vez no se dejaba el muchacho el que se quería morir y bueno seguimos con los suicidios y seguimos sin hacer nada que barbaridad una plática pura plática unas declaraciones una declaración y ya saben lo que hace falta un enorme hospital mental eso es lo que hace falta aparte de que en cada uno de los domicilios en cada una de las familias bueno se atiende a la salud mental claro claro las adicciones principalmente hay muchos muchos de los suicidios son por de personas adictas a las sustancias bueno pues hay que ir a un centro de rehabilitación hay que meterle lana al tema del tratamiento de la drogadicción así es Pilar le tengo esto fue una marcha en la comunidad de Emiliano Zapata municipio de Cuencamé hay un joven desaparecido se llama Dani este video nos lo compartió nuestro amigo de Cronos noticias saludos al periodista Jesús Arturo Rico García vamos a escuchar a los papás de Dani de Luis Daniel Alba Agüero que desde las calles de Emiliano Zapata pues le hacen un llamado al gobernador Esteban Villegas que les ayude que les eche la manita para localizar a Dani las autoridades de fiscalía humanos saben que puros testigos y testigos que andan trabajando nada nada ya desde el viernes ni vienen que iban a volar unos drones que iban a esto nada nada ya pues no pero estamos desesperados ya no sabemos ni qué ni qué hacer ya por busca de la gente pues la gente me ayuda mucho pero ellos no ellos no nos incluso pues la fiscal ni siquiera nos ha dado la cara nos han mandado gente de ellos una licenciada y agente nada de eso nada ninguna respuesta señora Carmen que me dé una respuesta dónde está mi hijo porque ya fueron ocho días y nadie nos apoya nadie me dice nada aquí hay aquí en este puertecito hay cámara hay cámaras de seguridad de grabación donde él se ve que sale y compra unos chicles y se va pero ya aquí en otra calle hay otra cámara y se ve que pasa pero ya hay esos videos ya se los llevó la fiscalía y ya yo les pregunto y dicen que no tienen nada ahí están otras cámaras mire otras cámaras de grabación aquella cámara que usted ya si graba cuando pasa se ve el video cuando pasa pero ya si ya estamos hablando de que ya estaba bien según comenta los papás de Dani el muchacho pues estaba ahí en las calles de Emiliano Zapata once de la noche normal los chavos día veintiséis le hablaron dijo ¿dónde estás? ya voy para la casa cinco cuadras donde estaba a la casa empezó a caminar el muchacho las cámaras captaron ahí va Dani ahí va Dani y de pronto fue no se ve que alguien lo agarró pasó una troca pasó una troca y ya después desaparece el muchacho y no vuelven a saber absolutamente nada de él dicen que la fiscalía no les ha hecho el caso que ellos esperaban lo andan buscando yo pregunté eso yo hice la nota el sábado pues dicen que iban a mandar drones y que no han mandado los drones y están molestos los papás y están exigiendo una mayor atención por parte de las autoridades está el caso de Dani ojalá aparezca este jovencito hola hola buenos días bien gracias rapidísimo rapidísimo como buen pelotero exactamente oigan el día de ayer ya dio inicio lo que es la nueva era de la selección mexicana con Diego Coca ya se ven algunos entrenamientos de los futbolistas que fueron convocados porque en próximos días tendrán sus primeros juegos dentro de la CONCACAF Nations League y pues bueno hubo gritos en el entrenamiento hubo empujones regaños entre otras cosas más que les estaremos platicando y hoy juega la Cranes de Durango en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Francisco Zarco estoy muy molesto contigo ¿por qué? muy molesto todo mundo hablando de las super chivas que las chivas están en su mejor momento tengo tengo ven video ¿qué te dije ayer? tengo video sí pero tú no has dicho nada va muy bien la varonil que la femenil que ahorita chivas está en su que no se la cree nadie traen un nivel impresionante no sí hay que mencionar que en esta jornada ya traen tres jornadas tres partidos donde traen esta rachita de juegos ganados y pues ahora ya está dentro de las primeras posiciones y hay que esperar porque todavía nos quedan otras siete jornadas para que termine el torneo regular después pasar a lo que es al repechaje y la liguilla como tal pero el equipo de chivas está despertando y de buena manera esa sí es una de las sorpresas también con el equipo no es sorpresa sí es sorpresa así son las chivas sí es sorpresa sí es sorpresa porque ya ves que se había leccionado Alexis Vega y habíamos dicho que no que la Vega dependencia entre otras cosas más pero pues ahí se está uno se está dando cuenta que pues el equipo independientemente con él o no hacen de las suyas para que vean ahí está la chivillita sí señor una persona extraviada en la presa desaparecida en la presa Francisco Zarco ya tiene 5 días bueno y ahorita vamos a dar la información también hay un papá que atropelló con su tractor a un niño y perdió la vida ahorita vamos a ver toda esa información siete de la mañana ya con doce minutos la pausa regresamos el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de marzo a las 17 horas para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador llamó a todos quienes están a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia de la democracia y de la soberanía nosotros estamos recordando estas gestas históricas porque la historia es la maestra de la vida estamos invitando a toda la gente a que asista al Zócalo es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde todo aquel que está a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia la democracia de la soberanía en contra de la corrupción la impunidad del clasismo el racismo es bienvenido y va a llegar mucha gente el 18 de marzo dijo el presidente William Barr exfiscal general de Estados Unidos pidió una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles en México en una columna para The Wall Street Journal Barr aseguró que todas las drogas que entran a Estados Unidos las controlan cárteles mexicanos mismas que producen en ese país alrededor de 100 mil muertes al año por sobredosis y provocan un impacto económico del 5% del PIB por lo anterior el exfiscal estadounidense llamó a atender la iniciativa republicana presentada por Dan Crenshaw de Texas y Michael Walz de Florida para autorizar el uso de las fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos México podría alcanzar al cierre de este año 31 mil 169 millones de dólares en ingresos por concepto de turistas internacionales con lo que superaría niveles prepandemia estimó este domingo el secretario de turismo por medio de un comunicado el titular de turismo Miguel Turrucu señaló que esta cifra es equivalente a un aumento de 11.3% respecto al 2022 y 26.8% correspondiente al observado en 2019 justo previo a la pandemia por COVID-19 además estimó que para este 2023 llegarán a 39.4 millones de turistas internacionales a México lo que es un 2.7% más que en 2022 en redes sociales se difundieron los momentos previos de Pedro Castillo a decretar el cierre del Congreso de Perú y la instalación de un gobierno de emergencia lo que derivó en su destitución como presidente y detención las imágenes del 7 de diciembre muestran a Carrillo sentado frente a una cámara en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno a punto de emitir un mensaje a la nación como se refirió a su fallido golpe de Estado este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú debate el informe final de una denuncia contra Chávez por rebelión 7 de la mañana ya con 15 minutos vamos a una selección de noticias lo más importante en Durango El suicidio un problema silencioso difícil de controlar de acuerdo al Inegi el suicidio en personas de 15 a 29 años de edad constituye la cuarta causa de muerte el desempleo pérdidas económicas el aumento en costos de vivienda la pobreza la desigualdad social son algunos de los factores que influyen directamente en la salud mental de las personas lo cual desafortunadamente puede terminar en el suicidio en el año 2022 el Estado de Durango cerró con 169 suicidios la mayoría en jóvenes en el transcurso de tres meses del año 2023 van 31 suicidios desafortunadamente Habrá total libertad para mujeres que desean manifestarse así lo comenta el gobernador del Estado Esteban Villegas Villarreal quien les ofrece todo su respaldo en la exigencia por la lucha de sus derechos Detenido dueño del Hospital Santé por muertes a causa de meningitis en Durango así lo confirmó el gobernador Esteban Villegas y está a disposición de las autoridades judiciales La Secretaría de Salud de Durango ha confirmado 80 casos de meningitis micótica de las cuales han fallecido 30 pacientes un hombre y 29 mujeres Recordemos que la Fiscalía General del Estado de Durango solicitó siete órdenes de aprehensión para detener administradores y dueños de los cuatro hospitales privados donde se contaminó a los pacientes con un hongo Respeto total a la libertad de expresión feminista Ante las movilizaciones que se prevé realizarán los colectivos feministas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de parte del Congreso del Estado hay respeto total a la libertad de expresión de los colectivos Así lo manifestó Alejandro Mojica Narváez presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Esta y más información en Noticieros Garza Limón Comenzamos Bien es parte parte de la información en esta mañana y tenemos por supuesto mucho más pero vamos ahorita ya con Anay que nos tiene la información de el clima región por región adelante Anay Nos vamos con información de clima local aquí en Durango nos encontramos en una temperatura actual de 6 grados centígrados tenemos como mínimas 6 grados máximas de 31 grados precipitaciones del 0% una humedad del 14% y ráfagas de viento de 21 kilómetros por hora con cielo parcialmente nublado a despejado que nos espera estos días aquí en la ciudad para el día de mañana tenemos mínimas de 7 grados máximas de 30 grados con cielo parcialmente nublado el jueves tenemos una mínima de 8 grados máxima de 29 grados mismas condiciones cielo nublado el viernes tenemos una mínima de 8 grados máxima de 27 grados también con condiciones nubladas a despejadas ahora si continuamos con municipios cercanos nos vamos con Guadalupe Victoria donde tenemos una mínima de 6 grados máxima de 29 grados también con condiciones nubladas en el salto con nubosidad tenemos una mínima de 3 grados máxima de 22 grados en Cuencamé con cielo parcialmente nublado tenemos una mínima de 9 grados máxima de 30 grados en Santiago Papasquero tenemos mínimas de 7 grados máximas de 31 grados también con condiciones nubladas continuamos con Vicente Guerrero donde tenemos una mínima de 5 grados máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado en Canatlán tenemos una mínima de 7 grados máxima de 30 grados también con condiciones nubladas y cerrando con Nuevo Ideal tenemos una mínima de 6 grados máxima de 30 grados también con cielo parcialmente nublado a despejado el día de hoy se pronostican los cielos entre soleados y nublados las temperaturas llegan hasta los 30 a 31 grados aquí en la ciudad para que tomes sus precauciones bien pues caluroso ya estoy viendo máximas de 30 y ya es que ahorita ya tenemos una temperatura que se podría decir después de la entrada de la primavera entonces vamos a ver cómo nos va ya que entra la primavera ya que entra el verano yo sé que va a ser muchísimo calor pero espero que no haga la sequía del calor que nos va a venir en los próximos meses muy bien hay que estar atentos gracias Anay ahorita volvemos con el pilón ahorita regresamos con tu pilón y estamos ya a vísperas del día internacional de la mujer mañana 8 de marzo se espera que colectivos feministas salgan a las calles a protestar lo hacen año con año salen de aquí de 20 de noviembre Miguel de Cervantes culminan en la plaza de armas a veces se van hasta el congreso del estado y ahí lanzan sus asignas sus protestas y también realizan pintas en algunos edificios o en algunas calles de nuestra ciudad capital el gobernador del estado Esteban Villegas manifestó total respaldo a las mujeres para que se manifieste en el día 8 incluso el día 9 de marzo el 9 nadie se mueve también una manera de protestar las mujeres no salen ni en las calles ni en las escuelas ni en los trabajos bueno también adelanta Esteban que si alguna mujer de gobierno el día 9 no se presenta a trabajar no va a haber represalias no les van a descontar el día respaldo total a las mujeres en sus marchas programadas para el 8 de marzo y el paro que realizan el 9 de marzo manifestó el gobernador Esteban Villegas el próximo miércoles 8 de marzo Día Internacional de la Mujer colectivos feministas están convocando a una marcha a las 5 de la tarde recorrerán la avenida 20 de noviembre partiendo de calle Miguel de Cervantes Saavedra hasta la plaza de armas asimismo el 9 de marzo se realiza un movimiento denominado el 9 ninguna se mueve es un día sin mujeres en las calles trabajos y escuelas bien pues primero decirle a todas las mujeres que en las marchas que puedan hacer de manifestación tendrán todo el respaldo de nosotros tanto del municipio como del gobierno del estado estaremos pendientes pues de la seguridad también en las marchas que se puedan hacer y bueno nosotros es la primera vez que un gobierno del estado tiene 50% de funcionarias mujeres ustedes las van a ver muy activas y no es solamente por el tema del género o porque así lo dice la ley en Durango hay mujeres verdaderamente preparadas y capacitadas para poder ejercer cualquier cargo ustedes lo van a empezar a ver y nos han preguntado también que que va a pasar con el día 9 o que que va a pasar si las mujeres trabajadoras del gobierno se manifiestan y yo lo he dicho siempre ellas no tienen que pedirnos permiso para poderse manifestar ellas tienen todo su derecho y siempre serán respaldadas por nosotros tanto por el gobierno municipal como por el gobierno del estado ¿se borrarán normalmente las mujeres? el día digo el día 8 las mujeres que quieran participar en las marchas en esto lo pueden hacer y estamos valorando el tema del día 9 lo que si les puedo decir es que si el día 9 no se mueve como ellas le han puesto a quien lo quiera hacer pues no tendrá ninguna sanción de parte de nosotros el presidente del congreso el diputado Alejandro Mojica también se pronunció en el tema de las manifestaciones las protestas el día de la mujer y también dice total respaldo y respeto por parte del poder legislativo no, mira tu pregunta Brenda libertad de expresión apertura siempre como lo hemos hecho en acción nacional que puedan expresarse libremente es importante el próximo miércoles 8 inclusive nosotros estamos tratando de hacer una sesión vamos a hacer una sesión formal ahí el miércoles en la sesión correspondiente donde es posible si lo autoriza la junta que incorporemos algunas expresiones de la sociedad civil de mujeres de la sociedad civil para que puedan decir lo que estamos viviendo los avances que se han tenido pero también lo que tenemos que mejorar y lo tenemos claro por eso estas iniciativas que estamos generando en esta semana yo quiero recordar algunos logros de acción nacional hay que decirlo el 2001 el Instituto Nacional de la Mujer se crea con los gobiernos de acción nacional el seguro popular cuando uno anda en las colonias y los infraccionamientos tanto extrañan las mujeres duranguenses las estancias infantiles esos han sido logros con hechos no con palabras de acción nacional libertad de expresión total esta semana el 8 y los 365 días del año por parte de nosotros y también como presidente de la junta de gobierno y coordinación política ¿por qué la mujer tiene que salir a la calle? ¿por qué tiene que protestar? ¿por qué tiene que manifestarse de esa forma? ¿por qué el día 9 nadie se mueve también para que se note un vacío de una mujer? ¿por qué la única manera en como ellas pueden hacer visible los problemas que están enfrentando? no podemos decir que no somos una sociedad machista lo somos todavía tenemos ese llamado techo de cristal donde la mujer no tiene las mismas condiciones para su desarrollo profesional y económico siguen teniendo problemas para su trabajo para ganar mejor sigue habiendo violencia física emocional económica en contra de las mujeres tan grande es el problema que tiene que realizarse la protesta de esa manera expresiva explosiva así lo comentó Teresa Varo estuvo aquí con nosotros ayer la escritora española que el día de hoy tendrá una conferencia magistral en Durango y se le cuestionó sobre las marchas a nivel mundial me parecen necesarias no es lo único que podemos hacer podemos trabajar cada día para conseguir esta igualdad y para mentalizar también a toda la sociedad de que todavía es necesaria esta lucha las manifestaciones son útiles para visibilizar el problema el día que tengamos una igualdad real no hará falta salir a la calle a reivindicar nada quizá podremos salir para celebrarlo pero me parece que siempre que sean pacíficas y que sean además inclusivas en el sentido de que todo el mundo puede ir no solo las mujeres sino que también los hombres tienen aquí un papel importante me parecen una buena herramienta una vez al año le damos una gran importancia a este tema pero seguimos trabajando durante los 365 días al año vamos a una pausa usted cree en la democracia o usted cree que entre partidos se ponen de acuerdo no tú gana este distrito y te voy a poner otro del otro lado para que pichoncito para que tú ganes papá se repartirán los distritos los estados y los municipios y uno vamos a votar después de la pausa en redes sociales se difundieron los momentos previos de Pedro Castillo a decretar el cierre del congreso de Perú y la instalación de un gobierno de emergencia lo que derivó en su destitución como presidente y detención las imágenes del 7 de diciembre muestran a Carrillo sentado frente a una cámara en el salón dorado del palacio de gobierno a punto de emitir un mensaje a la nación como se refirió a su fallido golpe de estado este lunes la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de Perú debate el informe final de una denuncia contra Chávez por rebelión y conspiración en agravio del estado asimismo la grabación servirá como prueba de que Pedro Castillo no fue drogado el 7 de diciembre y por ende estuvo consciente del golpe de estado que pretendió efectuar la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes informó el aumento de las tarifas de las autopistas concesionadas al fondo nacional de infraestructura a partir de este 6 de marzo dichas autopistas incrementarán su costo 7.82% se señaló que el fondadín había solicitado un aumento de 15% por lo que el gobierno federal instruyó suponer su política de apoyo al público usuario con actualización parcial el buro federal de investigaciones pidió ayuda a la población y ofreció recompensa para localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros en el estado de Tamaulipas en un comunicado Oliver Rich el agente especial a cargo de la división de San Antonio del FBI cuyo territorio incluye la ciudad de Brownsley en Texas ofreció una recompensa de 50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de quienes estuvieron involucrados en el secuestro se apuntó que el pasado 3 de marzo de 2023 cuatro ciudadanos de los Estados Unidos cruzaron a Matamoros en una mínima blanca con placas de California del Norte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso contra Iván N por la posible comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven Carolina Islas reportada como desaparecida el pasado 27 de enero en audiencia inicial el juez de control dio por complementada la orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición cometida por particulares y dio su paso a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto quien solicitó la reclasificación al delito a feminicidio lo que la autoridad judicial autorizó la consejera Carla Umbrey presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación la impugnación contra el Comité Técnico de Evaluación que la dejó fuera del proceso para ser una de las aspirantes a la presidencia del Instituto Nacional Electoral el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón estará a cargo del proyecto que deberá resolver si es válida la aspiración de un Saludos al profe Javier Martínez hasta Mezquital gracias profe Violeta Contreras buenos días el San Carlos y el Santé son el mismo dueño si se habla de que son al parecer una misma familia se separaron y pusieron otro hospital Violeta Contreras buenos días la madre del detenido también es dueña del Santé bueno ahí está tu comentario Violeta no sé a quién estén acusando finalmente María Chávez buenos días Alberto Plata ¿cómo se llama el detenido del hospital? Luis Carlos N es que recuerden que hay presunción de inocencia por eso no se dan a conocer el nombre completo Natalia Quiñones buenos días Magali Rojas buenos días saludos tema de Dani ya ahorita lo comentamos el joven desaparecido Tete Aranda Aide Hernández Marrufo ¿cómo estás Aide? le pido un saludo para mi señor padre hoy es su cumpleaños felicidades Ignacio Hernández Samaniego Don Ignacio felicidades Agustina Hernández ¿qué pasó Agustina? ¿cuándo pagan para los de adultos mayores? ¿ya están pagando Agustina? depende si tienes tu tarjeta bancaria ya empezó a caer la lana va por apellido y los que no tengan tarjeta ya muy pronto les aviso yo cuando empiezan a pagar aquí en el parque voy a platicar con el delegado de bienestar Iván Ramírez Imelda Castañeda dice si el poder legislativo la respalda pero no los patrones del trabajo hay la diferencia sí o sea el gobernador habló de que trabajadoras de gobierno que se manifiesten el día 9 con no trabajar pues no se le va a descontar el día pero esas trabajadoras de gobierno sí ya es muy diferente las empresas y los jefes esa ya es otra historia porque no está en la ley Marco de Ibarra no hay equidad a los maestros que se manifestaron la semana pasada les van a descontar el día son temas diferentes mi querido Marco pero bueno ahí está tu comentario Imelda Castañeda la violencia se da también de mujer a mujer sí el tema de una sociedad machista no es solamente tema de hombre sí también es un tema de mujeres hay una formación de hombres y mujeres con visión machista es un tema cultural que tenemos que ir rompiendo con las nuevas generaciones los partidos se reparten hay acuerdos es puro show ah vamos con este tema gracias Adolfo por tu comentario y es que estalló la bomba en el Estado de México resulta que Movimiento Ciudadano decidió hacerse a un lado dijo no saben que no vamos a competir en las elecciones de este 2023 ni en el Estado de México ni en Coahuila y uno dice achis ¿a poco pueden hacer eso los partidos? pues para eso están para competir en las elecciones y llevar a alguien a que sea un representante del pueblo dicen que no y es que resulta dice Juan Cepeda allá en el Estado de México que entre el PRI y Morena se ponen de acuerdo dijo es lo mismo Morena sus aliados el PRI sus aliados y se reparten los gobiernos las elecciones dijo y eso es lo que está sucediendo en esta ocasión Estado de México para Morena Coahuila para el PRI dice MC para qué me canso mejor ahí nos vemos en el 2024 cuatro bueno estamos a 90 días de saberlo a 90 días y por eso previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral nos echan la culpa siempre bueno fueran máscaras porque cómo van a explicar un resultado de un 60% en contra ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano para culparles sus componendas sus derrotas y Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año y tenemos que ganar los congresos y tenemos que regresarle el espíritu independiente y autónomo a los órganos que hoy son objetos de este ataque y de este desmantelamiento es decir Movimiento Ciudadano ha decidido hacer alianza con los ciudadanos para restaurar la república no a ver Movimiento Ciudadano tiene una una estrategia de significarse como una opción distinta y vamos a seguir trabajando para que en el 24 se refleje no solo en el Estado de México sino en todo el país ellos nos van a entender ellos saben que esta decisión es bien reflexionada y han visto que siempre que Movimiento Ciudadano compite nos echan la culpa y nosotros no podemos ser comparsa de nadie no nos podemos prestar una farsa y ellos lo van a entender Movimiento Ciudadano no se ausenta no se aislan vamos a vigilar estas campañas porque hay un derroche de ambos proyectos y dos gane quien gane bueno sorprende que un partido diga ya no quiero competir ahí nos vemos pues para eso existes como partido político pero bueno ahí está Movimiento Ciudadano que se baja de las elecciones Alejandro Alito Marino ya les contestó en redes sociales le dijo que eran unos cobardes y ya de MS le respondieron dijo Nieto un partido te quieren o sea traen un tema ahí pero queda ahí un antecedente que esta semana sin duda alguna va a generar bastante bastante polémica pero dejamos ahí ese tema porque vamos a abordar temas más serios más importantes porque cuando hablamos del tema de la familia ahorita lo decía yo hace un instante cuando abordamos las situaciones de la drogadicción el tema de la depresión el tema de los suicidios tenemos que ir al origen de otra manera no podemos resolver lo que está pasando en la sociedad y el origen viene siendo la familia que bueno que el día de hoy nos acompaña la directora del Instituto Municipal de la Familia Maru Pérez Herrera para platicar de un congreso que estarán realizando directora bienvenida gracias gracias buenos días muchas gracias por permitirme compartir con su audiencia el evento que tenemos ya en puerta a ver platíqueme del congreso directora bueno el Instituto Municipal de la Familia es la dependencia que se encarga de generar una corriente de opinión que ponga en el centro a la familia en el centro de la toma de decisiones a la familia a las familias y este es un congreso que estamos organizando en el marco del día nacional de las familias que se conmemoró el pasado domingo en donde vamos a tener expertos que desde diferentes ángulos tienen a las familias como su objeto de investigación o su objeto de intervención con el propósito de que sociedad civil académicos servidores públicos o estudiantes de licenciaturas que tengan que ver con la atención a familias puedan contar con este espacio de reflexión y de análisis que se pueda abordar en estos dos días 9 y 10 de marzo qué ha pasado con las familias después de la pandemia o sea cuáles son los aprendizajes que nos ha provocado la pandemia y cómo esta impactó en la estructura de las familias en la dinámica en los estilos de comunicación en la integración vamos a tener la posibilidad también de trabajar o de escuchar en qué consisten las ciudades familiarmente sostenibles que está vinculado a políticas públicas que como decía hace un momento tienen en el centro a las familias porque a las familias de pronto se les hace responsable de todos los males que hay claro pero también las familias tienen muchas fortalezas y nos interesa mucho mostrar estas fortalezas para que puedan ser tomadas como buenas prácticas o como posibilidades de desarrollo en las familias que puedan adolecer de algún elemento que les permita ser más funcionales más íntegras más fuertes para que puedan resistir los embates porque hay muchas amenazas en torno a ellas vamos a tener la posibilidad también de conocer cuáles son los modelos exitosos de atención a familias en otros lugares del país el tema también de los modelos de transmisión familiar es justo lo que usted decía hace un momento en las familias de pronto también se repiten estereotipos que limitan el libre desarrollo de las personas y eso también nos genera ciertas dificultades y ciertos conflictos y finalmente contaremos también con la presencia de una académica que nos va a plantear cómo se puede trabajar con las parejas que también es una parte importante del crecimiento y desarrollo de las familias esto tiene que ver con las conferencias pero también hemos tenido la posibilidad de generar talleres tres talleres cada día en donde se van a tener la posibilidad de conocer habilidades instrumentos herramientas para todos aquellos que están trabajando con las familias en el municipio o en el estado y puedan tener como estos referentes que fortalezcan su quehacer a ver si hay una crisis familiar si si hay una crisis porque hablamos ahora nuevamente de la doble presencia y generalmente por cultura por estereotipos por tradición el cuidado y el trabajo doméstico se sigue depositando sobre las mujeres y en las mujeres hay esta doble presencia porque ya un número importante de mujeres trabajamos fuera de casa pero el que trabajemos fuera de casa no nos hace no nos exime de las responsabilidades al interior del hogar y tenemos esta doble presencia no estamos aquí pero estamos pensando en lo que se quedó pendiente en el niño que se enfermó en el padre o madre o abuelos que tenemos que cuidar o en el enfermo y todo esto todavía recae sobre nosotras y tenemos que trabajar en esta corresponsabilidad cuando hay las condiciones para hacerlo ¿no? Algunos especialistas le van los saludos al doctor Salazar considera que tenemos que atender a las mujeres tenemos que fortalecerlas y dice que si una mujer en casa está deprimida ya está mal esa familia entonces dice para rescatar la familia tenemos que ir por la mujer rescatar a la mujer ese como un primer paso sí y yo le añadiría este comentario que es importante y además dicho por el doctor Salazar tenemos que meter a la familia al cuidado de la familia o sea que el hombre también se involucre ahí estamos hablando de la corresponsabilidad ¿no? porque si no sí yo creo que sí es importante fortalecernos a las mujeres pero también el varón tiene que reconocer que su participación al interior de la familia en este en todo este tipo de tareas que siguen siendo nuestras porque así se es lo natural lo esperado lo que culturalmente nos dice que es nuestra tarea de cuidadoras pues tiene que entrar también el varón a la otra parte ¿qué tan grande es su dirección? ¿qué tan grande es el instituto municipal de la familia? justo de ahí usted de ahí me va a decir si realmente le está entrando el alcalde ella me va a decir dos cosas primero el 15 de abril cumple 5 años ok empezó con un equipo de 8 profesionistas y ahora tenemos un equipo de 24 ok por primera vez en esta administración municipal que encabeza Toño Ochoa el plan municipal de desarrollo cuenta con una política transversal al plan que es familias unidas es decir el tema de familias atraviesa la administración municipal sufrimos un incremento sufrimos no gozamos y estamos muy contentas porque hubo un incremento en nuestro presupuesto para este año y eso nos va a permitir fortalecer los servicios que desarrollamos ¿cuánto dinero aumentaron? teníamos el año pasado 5 600 y ahora estamos por el alrededor de 6 600 ¿tienes 6 millones? casi 7 casi 7 es poco sí pero va creciendo y yo tengo la confianza que con el apoyo de regidores de la comisión de hacienda se pueda ir mejorando para nuestro presupuesto directora nos da mucho gusto que estén haciendo ese gran esfuerzo es un reto muy grande bien rápido porque nos quedan solamente unos segundos ¿dónde es el congreso? ¿quién puede ir? pueden ir sociedad civil que trabaje con familias pueden ir académicos servidores públicos y estudiantes de licenciaturas que tengan que ver con la atención a familia es de 9 a 6 de la tarde y es un hotel que está aquí en el centro de la ciudad el hotel gobernador ahí va a ser nuestra sede perfecto directora Maru Pérez pues muchísimas gracias muchas gracias Tony muchas gracias y bueno hay que esforzarnos todos no es una tarea solamente de gobierno es una tarea de todos es de todos el tema de la familia y de ahí partimos hacia arriba vamos a hacer una pausa tenemos más información la consejera Carla Umbrey presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación la impugnación contra el Comité Técnico de Evaluación que la dejó fuera del proceso para ser una de las aspirantes a la presidencia del Instituto Nacional Electoral el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón estará a cargo del proyecto que deberá resolver si es válida la aspiración de OMPRE o se trata de una reelección como consejera este viernes el Comité Técnico detalló la lista de personas que no cumplían los requisitos para continuar en el proceso incluidos los que tienen impedimentos constitucionales la inversión fija bruta mexicana creció 6% anual en 2022 impulsada en particular por el sector de maquinaria informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI con base en cifras originales el INEGI indicó que se obtuvo desde resultados el año pasado por los avances anuales de 1.1% en la construcción y de 12.4% en maquinaria y equipo en tanto tan solo en diciembre la inversión fija bruta creció 9.4% interanual por la alza de la maquinaria y equipo 13.5% y de la construcción 5.8% el presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda el que se quiera designar como terroristas a cárteles mexicanos iniciativa propuesta en enero pasado por un legislador de Estados Unidos en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador dejó en claro que en un informe del departamento del estado estadounidense reveló que no hay vínculos de grupos terroristas con cárteles mexicanos en la iniciativa se enlista a cárteles mexicanos como el de Sinaloa Jalisco Nueva Generación Los Zetas entre otros los cuales llevan fentanilo a la Unión Americana el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de marzo a las 17 horas para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador llamó a todos quienes están a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia de la democracia y de la soberanía nosotros estamos recordando estas gestas históricas porque la historia es la maestra de la vida estamos invitando a toda la gente a que asista al Zócalo es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde todo aquel que está a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia la democracia de la soberanía en contra de la corrupción la impunidad del clasismo el racismo es bienvenido y va a llegar mucha gente el 18 de marzo dijo el presidente William Barr exfiscal general de Estados Unidos pidió una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles en México en una columna para The Wall Street Journal Barr aseguró que todas las drogas que entran a Estados Unidos las controlan cárteles mexicanos mismas que producen en ese país alrededor de 100 mil muertes al año por sobredosis y provocan un impacto económico del 5% del PIB por lo anterior el exfiscal estadounidense llamó a atender la iniciativa republicana presentada por Dan Crenshaw de Texas y Michael Walz de Florida para autorizar pero estamos ya de regreso y vámonos rapidísimo a la información policíaca Pilar Toño buenos días nuevamente oiga fíjense que el domingo fui a la misa de aniversario de mi hermano Germán San Agustín y antes de llegar me encontré a la familia Walsup venían de misa nos ven todos los días muchas gracias familia completa familia que Walsup Walsup saludos para ellos y luego Toñito Flores por ser su tocayo de Zacatecas él tiene un noticiero por Facebook cuida borregas pero tiene un noticiero por Facebook si he escuchado de mi tocayo y que es el locutor pues mucho éxito si ya lo tiene en Facebook está echándole ganotas verdad que sí claro oiga y bueno pues el otro día dimos a conocer de una maestra que asesinaron allá en Guadalupe Victoria Durango una maestra ahí en Callebes de Chapultepec nosotros habíamos hablado de una posible incursión ahí de personas allegadas a la familia nos habló una una hermana una hija de la señora nos dijo oiga nadie cercano a la familia se ha involucrado en el crimen entonces bueno hicimos la nota correspondiente ok entonces quien mató a la maestra en las próximas horas se va a saber antes del día me dijeron Juliana Martínez González tenía 80 años de edad oiga y por otro lado fíjese que la FGR cateó cateó una pues una finca una finca y agarró cuantos 1050 litros de huaychicol es una finca que catearon acá por la en Gómez Palacio Durango carretera Jiménez kilómetro 36 allá de Gómez Palacio Durango se mueve bastantito huaychicol si es soño y bueno pues otra cosa un joven que se colgó de una torre una torre de la Comisión Federal de Electricidad esto fue en la calle San José esquina con San Pablo del Francenevento Villas de las Misiones en Gómez Palacio Durango fíjese que José Gerardo García Hernández de 22 años vecino del circuito del frenzoramiento Torremolinos se había tratado de colgar el domingo se colgó lo descolgaron y pues tenía toda la intención de morir por eso ayer salió muy temprano de su domicilio para colgarse de la torre de la torre de la electricidad del suicidio número 5 de febrero y el número 5 de marzo ya de marzo y el número 32 de 2 de marzo así estoy y bueno por otro lado pues oiga otra tragedia familiar anoche ayer le dábamos a conocer de esta niña niña de un año nueve meses que ya en Santiago Pascaro atropelló con un vehículo su tío de 17 años falleció la niña bueno pues ahora falleció el niño Daniel de 3 años vecino del poblado niño service en Rodeo Durango bueno pues él fue atropellado por el tractor que conducía a su papá David de 33 años aunque trataron de llevarlo ahí a la clínica del seguro social en Rodeo lamentablemente ya había fallecido híjole una tragedia una verdadera tragedia y bueno pues la nota que usted dio Toño que tienen al dueño del santeo del meningitis del tema del meningitis bueno pues ya son cuatro personas Luis Carlos ahí está usted tiene la imagen ahí está y bueno pues le sigue el gobierno sigue la fiscalía Luis Carlos sigue es el detenido pues sigue la fiscalía general del estado tras estos individuos faltan seis faltan sí de las siete órdenes de aprehensión liberadas para administradores y dueños de hospitales sí faltan seis faltan seis pero hay otros involucrados hay otros involucrados y bueno pues el gobierno de Esteban Villegas está dando respuesta respuesta a la demanda ciudadana de que se castiga estos homicidios son homicidios son otros homicidios claro Pilar son 36 muertes Pilar así es 36 muertes que pasaron porque hubo una serie de negligencias y de corrupción y de errores que se pueden obviamente se tienen que calificar como homicidios así es están dando resultados pues ahí está uno de los dueños uno de los dueños del hospital Santé pues ahí resultaron contaminados infectados varias mujeres ya y bueno fíjese que hace como dos años más poco menos de dos años pues allá fue el 16 de octubre de 19 del 2021 cuando en el presento los agravos Emiliano Rodríguez Arriola pues abusó abusó sexualmente de una menor de edad luego de que se presentó la anuncia correspondiente pues integró la carpeta de investigación se solicitó una orden de la prisión y lo detuvieron pues ahora está siendo sentenciado sentenciado a 13 años 4 meses de prisión así como al pago de una multa por 129 mil pesos 129 mil 80 pesos y una otra sanción por 10 mil pesos como reparación del daño oiga no pues hay muchísima información fíjese que hay un albañil que se electrocutó se electrocutó allá en nombre de Dios Durango en Santa Cruz de Guadalupe el albañil Julio César Parada Oliveros de 45 años de edad bueno pues él trabajaba ahí en una obra una obra en construcción y tocó cables de alta tensión estaba en la planta alta y pues ahí quedó lesionado paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron lo trasladaron al hospital general 450 pero lamentablemente falleció en el trayecto esa foto no eran las fotos no no ahí estamos adivinando a ver a ver me dice que tenemos algunos detalles con su micrófono Pilar que tiene a ver chéquenselo rapidísimo muchachos ahorita nada más para agrar un poquito sobre el detenido del hospital Santés 1 uno de los administradores copropietario poquito estaban mencionando que si de otros hospitales sí el Santé el San Carlos el Dicaba y el del Parque en el del Parque es donde está el mayor número de casos de muertes por meningitis faltan todavía que capturen a esos administradores ahora sí adelante Pilar así esto y bueno pues Julio César Parada Oliveros era un albañil que vivía en el poblado Santa Cruz de Guadalupe cerca de la presa dicen pero él trabajaba en una obra en construcción allá en Santa Cruz de Guadalupe municipio de nombre de Dios ayer en la mañana cuando pues estaba en la planta alta de una vivienda que están construyendo tocó los cables de alta tensión y pues ahora sí la imagen que ahorita vimos ahora sí ahora sí ahí está pónganle la imagen a Pilar no no esa tampoco esa es de la colonia de la Virgen ok la canción bueno pues no ese es de Valle Verde este es de Valle Verde ok bueno entonces ustedes platíqueme pues bueno entonces pues él quedó lesionado con quemaduras lesiones porque cayó hasta el suelo de la segunda planta y ahí llegaron elementos de protección civil de nombre de Dios Cruz Roja de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y lo trasladaban al Hospital General 450 pero lamentablemente pues falleció al ingresar Toño es que es de lo más otro accidente los cables pegados donde están construyendo se suben sin la protección ya son muchas noticias de eso así es mucho pues hay que tener protección dicen que cuando dan un permiso Toño es que la CFS tarda ahora la presidencia sí pero la CFS tarda para darle un permiso debe de ir la CFS a aislar los cables cuando se va a hacer una de estas construcciones pero bueno solamente para cortarlas y van de volada si no pagas de volada para reconectarlas se tardan años y bueno pues el compita falleció el compita se llamaba Juan Antonio García de 43 años de edad y bueno pues él vivía en calle Francisco Villa de la colonia Ampliación Luz del Carmen resulta que dicen los vecinos bueno pues es que a él le gustaba mucho tomar cervecita alcoholito y que a ella llegó como a las 7 de la mañana dice una vecina pues llegó un poco ebrio y como a las 11 la vecina fue a ver que se le ofrecía porque pues vivía solo el señor y lo encontró pues boca abajo todo de moverlo no pudo la luna de la Cruz Roja había fallecido creen que de una congestión alcohólica sí joven descansa en paz el compita Juan Antonio García de 43 el alcoholito pues cobra sus víctimas tenemos que hacer una pausa breve solamente en radio y televisión redes sociales le seguimos bien continuamos tenemos más información Pilar adelante fíjese que el señor Víctor Manuel Mata Rodríguez era originario de Ciudad Juana y Chihuahua pero murió en un poblado que se llama Los Arqueños municipio de Indé él fue atropellado por un vehículo que conducía a Raúl de 26 años de edad fíjese que no se tienen detalles del accidente pero pues después de que fue atropellado un familiar solicitó el auxilio de la Cruz Roja llegaron los paramédicos y había fallecido después llegó la policía preventiva de ahí del municipio de Indé y detuvo a Raúl de 26 años como presunto responsable del accidente pues el cuerpo de este señor Víctor Manuel Mata Rodríguez pues fue trasladado al anfiteatro de la vicefiscalía de la laguna para que se le practicara la autopsia de ley no se sabe qué andaba haciendo ahí en Los Arqueños en Indé si era de Ciudad Juárez y Chihuahua debe haber sido comerciante posiblemente Pilar así es oiga Toño y bueno pues muchas notas hemos manejado sobre las personas que se accidentan por hablar por teléfono celular fíjese que a la altura del kilómetro 163 de la carretera libre a Torreón volcó una camioneta marca Ford lo que le comentaba ayer que era conducida por Jesús Arnoldo Estupiñán Rivera 25 años vecino de calle Francisco y Madero del poblado Ignacio Ramírez bueno esto es de Guadalupe Victoria dice la señora la señora Nancy su esposa de 23 años que iba hablando por teléfono celular que iban de Ignacio Ramírez a Monterrey Nuevo León pero que pues su esposo iba hablando por teléfono celular y al mismo tiempo manejaba bueno pues sobrevino el accidente la señora está embarazada Toño y se resultó lesionada sus hijos Alejandra de 3 años quedó herida también así como Adrián de solamente un año lamentablemente Jesús Arnoldo Estupiñán Rivera perdió la vida no se puede ir manejando y al mismo tiempo hablando por celular o mandando mensajes ahí están las consecuencias si 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 ahorita una de las principales causas de accidente son los celulares así es la gente se distrae vas hablando vas texteando vas mensajeando vas escribiendo y vas manejando dicen que es peor que ir borracho fíjese imagínese nomás de plano se pues si se distrae se distrae completamente se distrae ahí están las consecuencias si estoño oiga y bueno pues la señora que fue atropellada y muerta ya cerca de la vicefiscalía de la laguna por Bolivar Ejército Mexicano se llamaba Margarita Aragón Chávez tenía 61 años de edad y su domicilio en la colonia Francisco Javier Mina de Ciudad Lerdo Durango ayer le dábamos a conocer las notas no teníamos el nombre pero ella fue atropellada por un vehículo a 100 metros de 100 metros de distancia de la vicefiscalía de la laguna y bueno pues ahí mismo perdió la vida ahora están investigando a ver qué vehículo es el que la atropelló se dio la fuga así es Toño pero ahí por la vicefiscalía yo creo que hay camaritas ¿no? sí, sí lo van a lo van a van a sacar a flote esto Toño muy bien ¿le sigo? sí señor oiga bueno pues los accidentes de motocicleta pues están a la orden del día ya se la saben y también es un peligro manejar sin la precaución de vida fíjese que el fin de semana ingresaron al hospital General 450 varias personas lesionadas por accidente de motocicleta Rosa Benem Herrera Cervantes de 25 años y Sofía Echeverría Coronado de 24 ya se accidentaron allá por el pueblito Mitzi Fierro de la Rosa de 18 años es otra de las lesionadas por accidente de moto Juan Ángel Valor Lasalas de 29 años así como José Manuel García de 16 años y Bárbara de 17 las motos un peligro así es gracias Pilar gracias Pilar falleció Elida Pulido Ramos tenía 87 años se está velando en Peñón Blanco honras pendientes se despide a las 10 de la mañana en el Panteón del Municipio falleció Beatriz Guadalupe Montelongo Hernández tenía 34 años de edad se está velando en Capilla Diamante su cruzal Doróez del Río honras una de la tarde santuario nuevo de Nuestra Señora de Guadalupe se despide en el Panteón Valle de los Abicos bien tengo algunos algunos mensajes gracias saludos a la maestra Janet Bayona hoy es su cumpleaños maestra felicidades de parte del profe Paco y de sus hijos José García Gudiño dice yo era trabajador del DIF estatal renuncié el 3 de enero y es todavía no me dan mi finiquito a lo mejor no es mucho pero pues no me sobra el dinero ojalá me puedan ayudar bueno le mandamos el mensaje al director Eduardo Díaz Juárez para que cheque ahí su situación Anabel Sánchez buenos días saludos Juanito Reina no haya alumbrado público en Santa Cruz de Guadalupe bueno si hay pero no prende llamar una llamadita ahí a la alcaldesa Nancy Vázquez que se ponga las pilas en el tema del alumbrado público de Santa Cruz de Guadalupe vamos a continuar es momento ya de irnos a los deportes con Fer ya regresé Toño y obviamente para platicarte lo mejor que vamos a estar viviendo tanto el día de hoy como lo que transcurre también el día de ayer y es que vamos con la información local porque el día de hoy se estará enfrentando el equipo de Alacranes de Durango ante Dorados de Sinaloa en la jornada correspondiente a la liga de expansión la jornada número 10 y pues bueno busca el retorno a la victoria el equipo de Alacranes de Durango hay que recordar que vienen de un descalabro muy importante contra el equipo de La Paz donde lograron pues prácticamente hacer un gol al final el equipo de La Paz logra ganar también lo que es este partido con un marcador de 2 a 1 una parte fundamental o importante de esta jornada y de este partido que se sostendrá en el estadio Francisco Zarco es que Jair Real ya cuenta prácticamente con todas las piezas en excepción de Diego Hernández y Alex Leal que son los que continúan con trabajos de rehabilitación por una operación en la rodilla de ahí en más pues bueno Jair Real va a poder mover las piezas a su gusto y a su manera pues para armar un once ideal para este partido para enfrentar al quien es hasta el momento el último lugar de la tabla general dorados de Sinaloa pero nosotros no nos quedamos también tan atrás porque nosotros hasta ahorita llegamos en esta jornada número 10 en el penúltimo lugar con tan solo 7 puntos 6 partidos perdidos 2 ganados y prácticamente 1 empatado por ahí está más o menos lo que son las cifras de Alacranes de Durango entonces pues bueno se pide también la misma afición o la misma directiva el apoyo para que a todos aquellos duranguenses que quieran ir hoy a apoyar al equipo de Alacranes de Durango pues vayan a hacerlo por ahí la semana pasada se firmó también un contrato de la directiva con una empresa la cual pues va a embutacar el estadio entonces que es una de las de uno de los requisitos que se piden pues para poder formar parte de esta liga de expansión mucho mucho que hacer de Alacranes mucho que hacer todavía por ahí la la cuestión de la luminaria ya se está también trabajando poco a poco la cuestión de los vestidores se rehabilitaron que era también otras de las peticiones y ahora lo de la cuestión del embutacado creo que con esto sí va a ser un buen crecimiento ahora lo que falta es que el equipo también esté en el constante crecimiento que pues se va a tener dentro de lo que es la cuestión física del estadio pues estadio Francisco Zarco pero pues bueno ahí está la información de Alacranes nos vamos ahora al fútbol también mexicano porque el día de ayer inició la era de Diego Coca dentro de la selección mexicana ya se hizo esta concentración de cara a los próximos partidos de la CONCACAF Nations League y pues bueno hay que mencionar que sí hubo gritos hubo de todo Toño hay que mencionarlo pero aún así pues bueno estos jugadores llegaron a esta concentración desde el pasado domingo donde reportaron por ahí jugadores como Henry Martin Carlos Acevedo Uriel Antuna también lo que es Carlos Rodríguez y Luis Romo y pues bueno estos jugadores fueron de los que más llamaron la atención se les hicieron sus exámenes obviamente pertinentes en la cuestión salud y física porque Diego Coca quieren que llegue en el mejor momento pues obviamente a este tipo de entrenamientos de esta manera pues sus primeros dos encuentros serán el 23 de marzo ante Surinam y tres días después o sea el 26 ante Jamaica en el estadio Azteca estos partidos obviamente relacionados a la CONCACAF Nations League no son unos países que tú digas uff imponen demasiado pero aún así el equipo de México va a tener que dar su mejor papel con esta nueva era bueno Jamaica se complica poquito pero Surinam es o sea ahí sí como que prácticamente lo tienen obligado ganar prácticamente las dos los deben de ganar los dos lo deben de ganar pues para que a uno si nos guste y digamos pues bueno la convocatoria que sacó Diego Coca no está tan mal que si nos llegue que nos agrade pues entonces ahí está la situación y pues bueno por último nos vamos ya con información también de la Liga MX ahora sí ya lo prometido ya no es deuda el día de ayer el día de domingo terminó lo que es la jornada número 10 de la Liga MX con partidos muy interesantes la jornada loca así se catalogó dentro de este fin de semana porque desde el pasado viernes pues inició la jornada en el puerto Mazatleco donde el equipo de Cruz Azul perdió contra el último lugar de la tabla general también con un marcador de 3 de 3 a 0 no triste la verdad y pues bueno el Tuca Ferretti se vio mal en el sector defensivo también por su parte el sábado el equipo de la América fue goleado por el Pachuca donde el Tan Ortiz tuvo uno de los peores partidos dentro de su dirección dentro de este equipo también a la misma ahora el equipo de Rayados ganó en la casa de FC Juárez y se llevó 25 puntos para marcar una buena distancia dentro de la tabla general en la jornada del domingo Puebla le ganó al Pumas y pues bueno el Toluca el Querétaro derrotó al Toluca con un marcador de 1 a 0 y pues obviamente el equipo del América el equipo del Chivas de Paunovic pues bueno logró doblegar al equipo del Santos y con esto pues bueno fue una jornada rompequiniela y algo unos resultados que bueno prácticamente muchos no esperábamos el despertar de Querétaro el despertar del Mazatlán el despertar de muchísimos equipos que pues bueno al final y al cabo pues van a hacer un poquito de su trabajo en este fútbol mexicano muy bien gracias gracias ahí está la información regresamos al rato con él oye regresamos con tu pilón y vamos con Jesús que nos tiene los espectáculos Jesús así es Vitorio muy buenos días ¿cómo estás? muy bien Jesús oye amigo vamos a platicar acerca de la más reciente reaparición de Rebeca Jones no sé si la llegaste a ver ¿cómo no? se ve pues bueno muy desmejorada obviamente se ve muy delgada pero ella dice que no le tengan lástimas el mensaje que ella está mandando ella dice que a pesar de la situación fuerte por la que pasó recordemos que duró ocho días hospitalizada luego de haberle detectado una neumonía pues bueno ella reaparece con todo en una premiere de una película donde ella estuvo participando el productor hizo la convivencia en la casa de la actriz justamente en esta convivencia pues bueno se ven algunos de los protagonistas y amigos más allegados de la actriz quien a pesar de que obviamente pasó por esta situación ahí la vemos más o menos bien pero en las siguientes imágenes la vamos a ver un poquito ahí también estaba más o menos antes de la hospitalización estuvo algunos días antes ahí la vemos bastante desmejorada amigo sí cómo no sí preocupó mucho a todas las personas que pues bueno la siguen a todos sus seguidores porque se ve muy desmejorada pero ella dice no me tengan lástima es normal ¿quién después de siete días u ocho hospitalizadas en terapia intensiva claro claro terminará así obviamente ¿verdad? recordemos que ella también pasó por un cáncer después esta neumonía que la afectó bastante de salud no ha estado muy bien pero ella argumenta que a pesar de esta situación sigue adelante se alejó un poquito obviamente de los reflectores pero dice que más adelante va a regresar con todo obviamente para poder darle a sus fans la Rebeca la Rebeca Jones que ellos merecen dice ella y que obviamente busca que también las mujeres en este 8 de marzo estén como ella siempre fuertes vitales y lo más importante luchando por su vida ¿cómo ves amigo? muy bien pues ahí está Rebeca me cae muy bien ella oye vamos con un poquito más de información esta es una información fuerte por las imágenes pero también muchos de los cibernautas dicen que es merecido es el golpe que recibió Adrián Marcelo por parte de Chessman un este luchador vamos a ver un poquito de las imágenes metió una señora cachetada como las del Tibu ya ves que tú es una cachetada de luchador pero fuerte el dolor él no pudo soportar el dolor agarró la cerveza y se la aventó y bueno se hicieron de palabras en esta situación mira ahí vemos la cachetada fuerte obviamente él dice que la violencia no se justifica por nada la gente lo está atundiendo en red diciendo que se lo merece por sus comentarios gordofóbicos que realizó en el podcast junto con Carla Panini dice bueno si bien es cierto por mi forma de pensar a muchos les molesta creo que la violencia no se justifica nadie debe de estar celebrando fíjate que estuvo fuertecilla no tiene audio pero escucha el golpe muy fuerte tronó con todo amigo ¿serio? tronó con todo son de las que el Tibu sabe dar pega más fuerte mi mujer ándale se quejó bastante le dejó rojo el ahora sí que el cuello se la dio obviamente sin esperársela porque estaban haciendo una una especie de convivencia una especie de reportaje recordemos que él es muy cargado también en su reportaje sí es muy cargadito entonces bueno eso es parte de lo que vivió atrás Marcelo nada más dice la violencia no se justifica a pesar de que alguien tenga una forma de pensar diferente a la tuya y los ciberantos empezaron a decirle pues te lo mereces te hubieran dado más fuerte hubiera seguido con más y obviamente también le dijeron que para que le avienta la cerveza a este personaje si bueno no quiere violencia ¿no? es rating para él a final de cuentas así es en el caso de Adrián Marcelo pues bueno este es un personajazo es obviamente su personaje su forma de ser es entrechistoso un poquito pues sarcástico el humor negro humor negro muy negro exactamente amigo oye y cambiando un poquito de tema en el caso de Adrián Marcelo por el golpe que le metieron me imagino que le ha de haber sentido un dolor muy fuerte al igual que muchas personas se sienten dolor o se quejan por situaciones de salud pues le recomendamos un producto 100% natural que es por supuesto jugo de borojo es un suplemento natural que se encarga de reducir los niveles de colesterol ácido úrico y por supuesto también los niveles de triglicéridos si usted quiere sentirse mejor llame a la línea de la salud que está apareciendo aquí en pantalla para por supuesto mejorar en estado anémico amigo esta es la información jugo de borojo jugo de borojo perfecto muchas gracias bueno amigo nos vemos en el pinocito hoy regresamos con el pinón vamos a una pausa muy breve tenemos por supuesto más información que le pidió el gobernador Esteban Villegas al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que vino bueno le pidió mil millones de pesos más otras cosas ahorita le platico William Barr exfiscal general de Estados Unidos pidió una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles en México en una columna para The Wall Street Journal Barr aseguró que todas las drogas que entran a Estados Unidos las controlan cárteles mexicanos mismas que producen en ese país alrededor de 100 mil muertes al año por sobredosis y provocan un impacto económico del 5% del PIB por lo anterior el exfiscal estadounidense llamó a atender la iniciativa republicana presentada por Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida para autorizar el uso de las fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos México podría alcanzar al cierre de este año 31 mil 169 millones de dólares en ingresos por concepto de turistas internacionales con lo que superaría niveles prepandemia estimó este domingo el secretario de turismo por medio de un comunicado el titular de turismo Miguel Turrucu señaló que esta cifra es equivalente a un aumento de 11.3% respecto al 2022 y 26.8% correspondiente al observado en 2019 justo previo a la pandemia por COVID-19 además estimó que para este 2023 llegarán a 39.4 millones de turistas internacionales a México lo que es un 2.7% más que en 2022 en redes sociales se difundieron los momentos previos de Pedro Castillo a decretar el cierre del Congreso de Perú y la instalación de un gobierno de emergencia lo que derivó en su destitución como presidente y detención las imágenes del 7 de diciembre muestran a Carrillo sentado frente a una cámara en el salón dorado del Palacio de Gobierno a punto de emitir un mensaje a la nación como se refirió a su fallido golpe de estado este lunes la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de Perú debate el informe final de una denuncia contra Chávez por rebelión y conspiración en agravio del estado asimismo la grabación servirá como prueba de que Pedro Castillo no fue drogado el 7 de diciembre y por ende estuvo consciente del golpe de estado que pretendió efectuar la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó el aumento de las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura a partir de este 6 de marzo dichas autopistas incrementarán su costo 7.82% se señaló que el Fondadín había solicitado un aumento de 15% por lo que el gobierno federal instruyó suponer su política de apoyo al público usuario con actualización parcial el Buró Federal de Investigaciones pidió ayuda a la población y ofreció recompensa para localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros en el estado de Tamaulipas en un comunicado Oliver Rich el agente especial a cargo de la división de San Antonio del FBI cuyo territorio incluye la ciudad de Brownsling en Texas ofreció una recompensa de 50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de quienes estuvieron involucrados en el secuestro se apuntó que el pasado 3 de marzo de 2023 cuatro ciudadanos de los Estados Unidos cruzaron a Matamoros en una mínima blanca con placas de California del Norte la fiscalía bien ya son las 8 de la mañana con 17 minutos nos acompaña en esta mañana el diputado Gerardo Galavís me da mucho gusto bienvenido diputado Tony muchas gracias por recibirme aquí en tu programa un saludo a todo el teleauditorio ayer se abordó un tema importante en el partido de acción nacional referente al tema de la mujer pero podemos ir más allá cuando tenemos hoy la oportunidad de platicar con el legislador hablar de la llamada carretera de la muerte así le han puesto por el número de accidentes que se han suscitado en el tramo de Canatlán a Nuevo Ideal principalmente está el tema de la sequía que ya está preocupando en este tema a los ganaderos un evento en el tizonazo no sé si fue usted el tizonazo no estuve pero estuve muy pendiente ahí se dio un anuncio en el tema genético en el tema ganadero una serie de compromisos por el tema de la muerte de ganado miren vamos primero con el gobernador para entrar al tema vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador le pidió mil millones de pesos es de adelanto dame mil millones no adelántame mil millones para tener que para resolver unas situaciones financieras pero también le planteó la situación de la carretera Canatlán Nuevo Ideal y la planta potabilizadora que requiere la capital duranguense mil millones de pesos de adelanto de participaciones y ampliar los carriles de la carretera Canatlán Nuevo Ideal las principales peticiones del gobernador Esteban Villegas al presidente Andrés Manuel López Obrador en su pasada visita a Durango además se le entregó un estudio en materia de salud sobre la necesidad de construir una planta potabilizadora de agua para abastecer la ciudad de Durango Este estudio sustenta el daño a la salud de los duranguenses por los altos contenidos de flúor en el agua principalmente en la dentadura manchas y pérdida de piezas dentales la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy positiva a las gestiones planteadas por el gobernador bueno dos planteamientos importantes uno le dije presidente usted me ayudó con 600 millones de pesos a cerrar el año pero el SAT ya me quitó 360 por la deuda que tenemos con ellos de 2 mil millones ahí estaba el subsecretario de voto que es el de egresos le dio instrucciones y le dijo regresenle esos 360 millones a Durango le pedí un adelanto de participaciones para poderle pagar al SAT y entonces ya no tener este problema él me dijo que sí que empecé de acuerdo con el subsecretario hablamos del tema de la potabilizadora de Durango y yo le llevé un documento que el presidente municipal Toño me había pasado de que no es un tema solamente de agua es un tema de salud tenemos mucho flúor y tenemos muchos adultos jóvenes prácticamente hacen dentadura por el tema del agua de toda la vida en Durango entonces se quedó con el proyecto me dijo no te puedo decir que no porque es un tema de salud vamos a platicarlo y entonces ya nos vamos a coordinar con la gente de Conagua y un proyecto bien importante que es la carretera Canatlán Nuevo Ideal ya prácticamente la gente le puso la carretera de la muerte tenemos muchos accidentes está en pésimas condiciones es una carretera que tiene mucho tráfico diputado pues hablando de su tierra y la carretera de la muerte es urgente así es muy urgente afortunadamente hoy tenemos un gobernador que es muy consciente de toda la problemática que existe en todo el estado y un problema muy grave que tenemos toda la gente que transitamos por esa región es precisamente esta carretera de la muerte hace 15 días alrededor de 15 días todavía tuvimos 2, 3 fallecidos hemos estado desde hace ya mucho tiempo desde diferentes trincheras buscando esta gestión y hoy contamos con el señor gobernador que logra esta importantísima gestión para que la cartera pueda construirse en una primera instancia desde Canatlán hasta Nuevo Ideal de Carril y Medio ahora con Adán o sea hay que ampliarla sí así es hay que ampliarla y bueno parece que van muy bien las gestiones yo estuve en la SC y T la semana pasada la semana antepasada también ahorita al menos digo solicitándole pues ahí el apoyo para al menos un bacheo temporal y me parece que ahora que vino el secretario nuevamente insistente creo que lo va a lograr creo que está el compromiso del secretario de gobernación de que antes de que termine el sexenio pues esta carretera ya esté al menos ampliada pues hay mucho tráfico es que aumentó mucho el tráfico de pronto decimos bueno el deterioro sí pero es que aumentó mucho la carga pesada por esa carretera sí fíjate que por ahí en esa región habrá unas siete ocho maquiladoras entre Canarlán Santiago Papasquiaro Nuevo Ideal incluyendo una que se dedica al acopio de ganado ahí en frente de Guillermo Prieto que ya genera muchísimo tráfico y son carreteras que sacan producto de exportación entonces sí es una carretera muy angosta es una carretera que está obsoleta y bueno el señor gobernador nos ha pedido a todos los que podamos y que nos sumemos a esta gestión bueno pues estamos ayudando en lo que nosotros podamos también desde desde el Congreso del Estado y bueno esto va por muy bueno pero pronto se va a lograr bien de uno de los temas que ayer se abordó en el partido de acción nacional del cual usted forma parte el tema de la mujer que mañana es el día el día internacional de la mujer ¿qué se puede hacer diputado? faltan políticas públicas falta presupuesto ¿qué es lo que pasa con eso? porque cada año cada año hablamos de las mujeres cada año hablamos de que falta fíjate que en el los diputados del partido de acción nacional toda la vida hemos estado todo el tiempo impulsando políticas públicas que beneficien a la mujer hace anteriormente el seguro popular las estancias infantiles fueron creadas en gobiernos del partido de acción nacional el pan fue de los grandes impulsores para que la mujer por allá en 1953 tuviera su derecho a voto que por increíble que hoy parezca hace este tiempo hace 50 años 70 años la mujer no votaba y el pan fue de los que lo impulsaron hoy bajo la coordinación del diputado Alejandro Mujica pues hemos estado actuando en el beneficio de la mujer ayer se anunció la presentación de dos iniciativas que tienen que ver con el beneficio directo con las mujeres trabajadoras las mujeres trabajadoras una que tiene que ver con la ley estatal para el desarrollo y protección de las mujeres jefas de familia reformas que adicionan algunos artículos para que las mujeres puedan se les pueda permitir hasta dos veces por año que puedan faltar tres días por motivo de enfermedad de sus hijos que sean menores de 12 años y también la de beneficiar a las mujeres madres de familia con recurso económico por la parte del área rural que mi distrito es muy rural estamos impulsando también una reforma a uno de los artículos de la ley orgánica de los municipios para que se les pueda destinar parte del recurso a las mujeres emprendedoras rurales entonces estas son iniciativas que vamos a llevar hasta su conclusión hasta su concretación hasta que su concreción hasta que se concreten y que realmente benefician a las mujeres entonces mañana es día internacional de la no violencia contra la mujer y pues en apoyo a esto los diputados del partido de acción nacional estamos trabajando y también en apoyo a las familias en el estado de Durango somos una familia Toni somos una familia en el PAN las mujeres del PAN forman parte de esta familia las mujeres del estado y tenemos que tratarnos como familia claro entonces hay que protegernos y hay que generar desde el Congreso del Estado también las leyes que beneficien a la parte fundamental de la familia que es la mujer a ver ahorita que menciona usted dinero para las mujeres rurales emprendedoras están mencionando que de aplicarse esta ley estarían obligados los ayuntamientos dentro de su presupuesto estatal dejar una parte y decirle a las mujeres aquí tengo dinero para ti quieres poner un negocio aquí yo te puedo ayudar para que tengas un financiamiento y sobre todo en el área rural fíjate que hay organizaciones de mujeres en todos los municipios hacia el interior de los ejidos que hacen colectivos para poder las mismas mujeres trabajar el campo pero son por mujeres menciono una organización nada más que existe en la escondida municipio de Nuevo Ideal existe esta organización que está apoyada por el ejido de ahí de la escondida pero luego les faltan recursos y entiendo también que a los presidentes municipales luego les falta el recurso pero bueno seamos los diputados locales quienes ayudamos a esta gestión y logremos todos juntos que puedan recibir más recursos pero sobre todo de los presupuestos que ya tienen asignados los presidentes municipales las presidencias municipales puedan destinar y le puedan dar este giro pues no solamente a mujeres emprendedoras en el área rural también hay hombres emprendedores y bueno pues eso estamos impulsando bueno pues estamos hablando de mujeres exactamente no me meta hombres porque entonces ya se pierde todo el sentido de lo que viene siendo hoy que hablamos de mañana el día internacional de la mujer vamos a ver hasta que término llegan estas dos iniciativas del partido acción nacional diputado jardo garabiz muchas gracias Tony gracias y pues aquí bien agradecido por estar en tu programa nuevamente muchas gracias diputado vamos a hacer una pausa ahorita regresamos la fiscalía general de justicia de la ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso contra Iván N por la posible comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven Carolina Islas reportada como desaparecida el pasado 27 de enero en audiencia inicial el juez de control dio por complementada la orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición cometida por particulares y dio su paso a la formulación de la imputación por parte del agente del ministerio público de la coordinación general de investigaciones de delitos de alto impacto quien solicitó la reclasificación al delito a feminicidio lo que la autoridad judicial autorizó la consejera Carla Umprey presentó ante el tribunal electoral del poder judicial de federación la impugnación contra el comité técnico de evaluación que la dejó fuera del proceso para ser una de las aspirantes a la presidencia del instituto nacional electoral el magistrado presidente reyes rodríguez mondragón estará a cargo del proyecto que deberá resolver si es válida la aspiración de Umprey o se trata de una reelección como consejera este viernes el comité técnico detalló la lista de personas que no cumplían los requisitos para continuar en el proceso incluidos los que tienen impedimentos constitucionales la inversión fija bruta mexicana creció 6% anual en 2022 impulsada en particular por el sector de maquinaria informó el instituto nacional de estadística y geografía INEGI con base en cifras originales el INEGI indicó que se obtuvo desde resultados el año pasado por los avances anuales de 1.1% en la construcción y de 12.4% en maquinaria y equipo en tanto tan solo en diciembre la inversión fija bruta creció 9.4% interanual por la alza de la maquinaria y equipo 13.5% y de la construcción 5.8% El presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda el que se quiera designar como terroristas a cárteles mexicanos iniciativa propuesta en enero pasado por un legislador de Estados Unidos en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador dejó en claro que en un informe del departamento del estado estadounidense reveló que no hay vínculos de grupos terroristas con cárteles mexicanos en la iniciativa se enlista a cárteles mexicanos como el de Sinaloa Jalisco Nueva Generación Los Zetas entre otros los cuales llevan fentanilo a la Unión Americana El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de marzo a las 17 horas para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera En la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador llamó a todos quienes están a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia de la democracia y de la soberanía Nosotros estamos recordando estas gestas históricas porque la historia es la maestra de la vida Estamos invitando a toda la gente a que asista al Zócalo Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde todo aquel que está a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia la democracia de la soberanía un hongo que detonó el padecimiento de meningitis Usted sabe que esta meningitis ha cobrado la vida de 36 personas 35 mujeres un hombre y hay 80 casos confirmados 4 hospitales implicados el hospital del parque el mayor número de casos ahí está el Dicaba está el San Carlos y está el Santé se dieron a la fuga los administradores y dueños de los hospitales pero yo no sé qué pensó el del hospital Santé yo dijo yo creo que no me van a reconocer dejen regreso a Durango porque extraño unos tacos o no sé el caso es que él regresa aparte de con un cinismo increíble y cuando él pensaba que nadie lo iba a reconocer alguien lo vio y le avisó a las autoridades y dijo oiga aquí anda agárrenlo y lo agarraron continuamos con la integración de las carpetas de investigación y con la búsqueda de los probables responsables de esta terrible enfermedad que lo ocasionaron no tuvieron cierta responsabilidad y en base a la investigación y los trabajos de inteligencia realizados por esta Fiscalía General del Estado el día de ayer fue detenido uno de los administradores y copropietario de uno de los hospitales donde se tienen tres víctimas que perdieron la vida y una víctima que se encuentra delicada de salud por estos mismos hechos ya se había judicializado una carpeta de investigación en contra de un anestesiólogo de nombre Omar N y el día de ayer se logró detener a Luis Carlos N que es el copropietario y administrador la probable responsabilidad le resulta por no haber dado cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de salud a la ley general de salud y al haber sido omiso en su actuar como administrador y como copropietario pues se provocó el que sucediera esta terrible enfermedad donde resultaron contagiadas con un hongo algunas de las pacientes de dicho nosocomio y tuvo como consecuencia de esa afortunada la pérdida de la vida de tres de ellas y el estado grave de salud de otra de las pacientes este gobierno continúa trabajando buscando la procuración de justicia y que la ciudadanía tenga la confianza de que se va a lograr detener a los responsables y que se continúa con el trabajo no solo de estos hechos sino de todos los hechos que se denuncian en la misma y es una instrucción del señor gobernador continuar la búsqueda de la justicia para todos los ciudadanos que duran bien ahí está la fiscal Sonia Yadira La Garza informando de la captura de Luis Carlos uno de los dueños de estos hospitales privados en donde de manera irresponsable y negligente pues pusieron en riesgo la vida de mil ochocientas personas o sea ochenta casos confirmados treinta y seis muertes tristemente la gran mayoría mujeres y mamás mamás jóvenes hay niños huérfanos de madre por culpa de estos tipos y hoy cuando hablamos de todos los problemas que tenemos como sociedad estos problemas de suicidio de adicción todos estos problemas que estamos teniendo debemos reconocer que ahorita que platicaba con la directora del Instituto Municipal de la Familia debemos reconocer que se tiene que atender la causa tenemos que ir a cuidar de los niños y de las niñas si queremos que este mundo cambie hay que invertirle en los niños y en las niñas porque si no el niño crece en medio de un entorno adverso con unos papás neuróticos o con unos papás ausentes hablando de padre y madre por supuesto o con una serie de problemas o con niños que no van a la escuela que están desatendidos o que en muchos casos son explotados mire hoy es portada del órale que chiquito la declaración de Tonatiuh Magos quien es director de incidencia política movilización y grants de World Vision México esta organización de World Vision es internacional y dice que el problema que tenemos en México y que tenemos en Durango es la explotación laboral infantil desafortunadamente esta es una situación bastante normalizada y generalizada a nivel nacional hay una situación en contra de niñas niños y adolescentes muy compleja donde se diariamente se matan y asesinan a siete niñas niños adolescentes en este país no tenemos francamente la cifra de cuántos abusos sexuales cuántos niños están siendo reclutados por grupos criminales están siendo víctimas de trata explotación sabemos que hay una situación bien compleja de turismo sexual infantil o de comercio sexual infantil somos el segundo productor de pornografía infantil a nivel global y así nos podemos ir revisando indicadores de violencia explotación de niñas niños y adolescentes y pues terminamos llorando porque hay una situación muy muy compleja el estado de durango presenta algunas cifras que si bien están por encima de la media no lo colocan los primeros lugares el estado de durango por sus características demográficas geográficas pues tenemos algunas situaciones también preocupantes cuanto que están por encima de la media como trabajo infantil de exerción pero no ocupa los primeros lugares nacionales o sea que son otras entidades en las cuales se concentra más esta problemática tema de los niños tema que tenemos que atender a veces hay niños que están en casa y como si no estuvieran por el cuidado de la desatención que tenemos hoy en día a los padres le damos el celular tenga mi hija entretengase ya se entretiene el niño en el celular no y mientras uno en el face ay mi comadre soy algo ay mi compadre siempre tan gracioso mi compadre ahí está uno y el niño totalmente desatendido regresamos al tema de las mujeres a ver mujeres que necesitan que necesitan las mujeres mañana es el día internacional de la mujer seguimos siendo una sociedad machista seguimos dejando en manos de las mujeres la responsabilidad de la casa ahorita lo decía la directora todavía quien se encarga de el trabaja la mujer y aparte se encarga de la casa y el hombre que onda con los hombres mire hay una iniciativa que está proponiendo el partido acción nacional vamos a escuchar la deputada Verónica Pérez donde dice que se den permiso para cuidados maternos con goce de sueldo es decir que la mamá tenga permiso para cuidar a los niños y a las niñas cuando estén enfermitos y por qué no hablar también de permisos de cuidados paternos y que el hombre también cuando el niño esté enfermo se quede porque no en la casa cuidando al niño mientras la mujer realiza sus actividades aquí es donde yo de repente me choca a ver qué vamos a hacer por la mujer eso es lo que necesitan permiso para ustedes mujeres o órale tú también papá a todo órale pide un permiso y cuida al niño porque yo también tengo responsabilidades en mi trabajo ¿qué necesitan las mujeres muchachos? que el hombre también se encargue ¿no? ¿o no? ¿no más las mujeres? un equipo un equipo fíjate lo que me quedan decir los muchachos y son solteros y ya le saben vamos a escuchar a la diputada Vero Pérez es buena idea pero me parece que seguimos con esas ideas este pues machistas ¿no? a final de cuentas por ello las y los diputados del PAN reconociendo a las mujeres que toman la decisión de trabajar y alternar con la crianza de sus hijos les queremos apoyar con una reforma que permita que a todas las que son trabajadoras de los tres poderes de nuestro Estado y que puedan con la debida comprobación médica tener una prestación de faltar hasta dos veces por año durante tres días sin que se les descuente su salario y sin riesgo de perder su trabajo para tener a sus hijos enfermos menores de 12 años esto buscando que los niños tengan a su ser más cercano al cuidado de ellos y que las mujeres puedan tener a sus hijos sin preocupación haciendo uso de esta prestación que les permita con todo el amor y cuidado ayudar a que sus hijos salen lo más tiempo posible esta iniciativa es solidaria justa pero también es como un reconocimiento a quienes como mujeres tienen el doble trabajo de la crianza el cual por cierto no es remunerado y es de su propio trabajo profesional esperemos que las compañeras y los compañeros diputados de esta legislatura aprovechen ambas iniciativas que presentaremos mañana y el próximo miércoles como grupo parlamentario del partido bueno pues ahí están las iniciativas dinero para que trabajen permiso para que cuiden a los hijos y este y el hombre pues así como que no yo no hay que hacer un equipo vamos a tener que ir fomentando esto ahorita que estaba platicando con el tema del gobernador Esteban Villegas de las peticiones realizadas al presidente Andrés Manuel López Obrador me están preguntando el porqué de las gestiones recuerden que el dinero está en el gobierno federal de ahí que el gobernador Esteban Villegas esté realizando lo que se llama una buena política tengo algunas imágenes tengo algunas imágenes de de cómo fue el evento en días pasados del presidente Andrés Manuel López Obrador en Durango estas imágenes tienen un mensaje muy importante donde el gobernador dialoga con el presidente más allá de colores partidistas aquí no cabe el tema de los colores el tema es que Durango tiene serios problemas financieros de ahí que a ver señor presidente vamos a platicar y vamos a ponernos de acuerdo en seis meses de gobierno de Esteban en seis meses el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido cuatro veces cuatro visitas cuatro oportunidades para dialogar con él ahí es donde ya le dice oye pues ayúdeme presidente para pagar lo que tenía pendiente desde el 2022 ¿no? ayúdeme con un adelanto de participaciones ayúdeme con el tema de agua saludable para la laguna vamos a terminarlo ayúdeme con una planta potabilizadora o sea es parte de una política como se le llama de la buena entre el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador chécate esta imagen chécate esta esta tiene mucho que decir ah ok ahí ya hay un mensaje muy claro ¿no? de cómo están dando vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos tenemos más información el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos para que acudan al Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de marzo a las 17 horas para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera en la conferencia matutina del Palacio Nacional López Obrador llamó a todos quienes están a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia de la democracia y de la soberanía nosotros estamos recordando estas gestas históricas porque la historia es la maestra de la vida estamos invitando a toda la gente a que asista al Zócalo es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde todo aquel que está a favor del cambio de la transformación de las libertades de la justicia la democracia de la soberanía en contra de la corrupción la impunidad del clasismo el racismo es bienvenido y va a llegar mucha gente el 18 de marzo dijo el presidente William Barr exfiscal general de Estados Unidos pidió una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles en México en una columna para The Wall Street Journal Barr aseguró que todas las drogas que entran a Estados Unidos las controlan cárteles mexicanos mismas que producen en ese país alrededor de 100 mil muertes al año por sobredosis y provocan un impacto económico del 5% del PIB por lo anterior el exfiscal estadounidense llamó a atender la iniciativa republicana presentada por Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida para autorizar el uso de las fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos México podría alcanzar al cierre de este año 31 mil 169 millones de dólares en ingresos por concepto de turistas internacionales con lo que superaría niveles prepandemia estimó este domingo el secretario de turismo por medio de un comunicado el titular de turismo Miguel Turrucu señaló que esta cifra es equivalente a un aumento de 11.3% respecto al 2022 y 26.8% correspondiente al observado en 2019 justo previo a la pandemia por COVID-19 además estimó que para este 2023 llegarán a 39.4 millones de turistas internacionales a México lo que es un 2.7% más que en 2022 en redes sociales se difundieron los momentos previos de Pedro Castillo a decretar el cierre del Congreso de Perú y la instalación de un gobierno de emergencia lo que derivó en su destitución como presidente y detención las imágenes del 7 de diciembre muestran a Carrillo sentado frente a una cámara en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno a punto de emitir un mensaje a la nación como se refirió a su fallido golpe de Estado este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú debate el informe final de una denuncia contra Chávez por rebelión y conspiración en agravio del Estado asimismo la grabación servirá como prueba de que Pedro Castillo no fue drogado el 7 de diciembre y por ende estuvo consciente del golpe de Estado que pretendió efectuar la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó el aumento de las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura a partir de este 6 de marzo dichas autopistas incrementarán su costo 7.82% se señaló el próximo 18 de marzo estaremos celebrando un año más de la expropiación del petróleo en México hoy Pemex están como debería estar desde hace muchas décadas la tenían prácticamente esta para estatal en quiebra ya tuvo ganancias Pemex fíjate se construye una refinería que muy pronto estará produciendo seremos autosuficientes en cuestión de combustibles y aparte Pemex ya está dejando ganancias antes era una sacadera solamente de dinero a Pemex hoy no hoy ya representa ingresos también para los mexicanos el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre lo que es esta fecha el 18 de marzo si este pues es una invitación abierta vamos a conmemorar este hecho histórico la expropiación del petróleo son momentos estelares en la historia de México que debemos de recordar porque también son lecciones son enseñanzas hay que recordar la revolución porque se luchó en contra de la dictadura porfirista hay que recordar recordar este hecho histórico de la expropiación petrolera porque se enfrentó a intereses foráneos y también a quienes se oponían en ese entonces a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas todos los conservadores que se agruparon ya lo he dicho varias veces pero como mi labor es hacer conciencia tengo que repetir y repetir el pan surge en 1939 un año después de la expropiación petrolera porque los potentados de entonces y también los conservadores no estaban de acuerdo con la política agraria del general Cárdenas ni con la política laboral ni con la política educativa y tampoco estuvieron de acuerdo con la expropiación del petróleo bien pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador no sé si tengan el dato del juego a las 5 a las 5 en el estadio Francisco Zarco pues ahí para que se den cita para lo que estaban preguntando en redes sociales ahí está la respuesta nos vamos y nos vamos con los pilones nos vamos nos vamos tenemos el clima de Mazatlán creo que este pilón les va a gustar a los chicos vámonos miren ay Dios mío Dios mío eso es playa muy rico qué calor pues ya se está disfrutando el el preverán la primavera la llegada de la primavera ah el solita Mazatlán sí eso es el solita Mazatlán no importa que hayan subido la tarifa del peaje fíjate que estoy próximo a cumplir 50 años apenas 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 próximo a cumplir 50 y estoy pensando seriamente irme a Mazatlán a celebrar allá en familia en familia y con esas imágenes más ganas más no digo por el sol no pues sí por el clima que está claro por las la arena el mar la arena por la comida aparte podemos repetir Mazatlán muchachos vamos para armarme de valor y lanzarme yo yo sabía que este pilón les iba a gustar a los chicos ¿qué tal? ok tu pilón que no haya más pilones ¿qué? cinco minutos del pilón no no mi piloncito también bueno no les va a gustar tanto pero déjenme decirles que unos influencers se encontraron a Checo pero en un puesto a Checo Pérez a Checo Pérez en un puesto de tacos y le dijeron te vamos a cambiar el outfit te vamos lo que tú traes puesto te lo vamos a cambiar por lo que ellos traían en esa bolsa y pues prácticamente medio rejuvenecieron a nuestro mexicano ahí le están armando lo que es el vestidor pregunta Checo Pérez pues ¿qué es eso? ya lo van a meter a cambiarse y todo pues la verdad me gustaba más el outfit que traía antes de que se lo cambiara ahí va a salir nada más y nada menos que Checo saludan las doñitas primero que padre y vean cómo sale me gustó más el primero la verdad ah el segundo ok pues sí bueno está más juvenil ahí nada más el segundo se ve un poco más chavito sí 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 pero no sé yo quería saber de qué eran sus tacos sí yo me quedé con la duda entonces yo creo alcanzo a ver que son de barbacoa de barbacoa de barbacoa sí oye sal no son barbacoa pues es tempranón y aparte los jarochos les gusta la barbacoa nos vamos mi querido nos vamos mi pilón es algo fuerte porque bueno la nieta de Pedro Infante fue agredida tanto física como sexualmente ella estaba bailando el cantante cubano de atrás la zapea ella le devuelve la agresión él la toca en sus partes íntimas y la empieza a jalear oye mira cómo la jalonea qué onda con ese tipo horrible tuvo que llegar parte de las personas para tratar de separarlos porque el tipo estaba muy agresivo la jaló de los cabellos qué bárbaro de una manera muy brutal le vamos a ver un poquito en cámara lenta cuando pasa zapea parte del equipo de ella la zapea a ella ella le quita la mano se ve como le quita la mano y le dice como que qué pasó amigo y si como todavía medio jugando te encargo no me despeinas ella lo golpea oh qué bárbaro y la jala brutalmente de su wow oye lo detuvieron lo detuvieron y salió en libertad y ahorita están este chico no 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 eso de encastigarlo no es posible es para que no salga oh qué bárbaro qué tipo tan irresivo fíjate si eso es de manera pública exactamente cómo será ese tipo o sea terrible negro claro que sí perverso ok Pilar nos vamos Pilar yo traigo un video en el momento que están cobrando derecho de piso nombre ahí está a ver a ver si lo ponen a ver si lo ponen ah es un elefantito los elefantes criminales así es esos sí son delincuentes de piso ¿se atraviesa el elefante? lo atraviesa ahora mire hey presta le llevo unas cañas ahora sí pásale y sin armas ay qué bonito es que sigue sí sí ¿tú qué tal es para ofrecer? mira ese dumbo tan travieso ah no ahí está mire atravesado ahí va otro párese mire ahí va ahí va ahí va dando derecho de piso en Tailandia ay qué bonito que gana más la inteligencia de los elefantes son tres cañas pásele pásele son tres cañas peaje vámonos bueno esa es su pilón pila ah trae otro jorge ribera rocha de 27 años es el vecino de gomas palacio es el que están buscando el que el domingo andaba junto con otras cinco personas en la presa francisco estar con andaban en una lancha andaban echando cervecita tequilita se volcaron y bueno salieron los cinco dos mujeres cuatro hombres se trae el conductor de la lancha pero falta jorge ribera rocha de 27 años en qué presa pilar en francisco sarco en alcero en municipio de lerdo durango grandísima bueno pues ya nos vamos y nos me dicen que me quedo un minuto me quedo un minuto para Mazatlán ay no para Mazatlán vamos con el pilón de Anay hay tiempo para que repitas tu pilón Anay muy bien es el primer pilón que me repiten tantas veces me manda el video por favor estoy tratando de reconocer el hotel estoy tratando de reconocer el hotel pero pues si me está viendo el hotel usted como no si estoy viendo el hotel va a llegar ahí parece costa de oro no va a andar fijando en el hotel usted también mire tiene un juanete la muchacha se van a girar ya lo damos gracias que tengan un excelente arte marcelo